¡Muy buenas a todo el mundo! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Reconectados, programa número 6, séptima temporada, programa post-presencial de Madrid, que pudisteis escuchar como el 7x05 los que no pudierais venir y lo habéis puesto en vuestro reproductor de podcast habitual o incluso en el canal de YouTube de Reconectados, ahí lo tenéis con vídeo la verdad es que quedó muy bien, muy simpático y es una alegría pues como fue y poder seguir adelante aquí seguir adelante como siempre decimos, gracias a nuestros Patreons, que son el principal motor de que Reconectados siga adelante y a los que le agradecemos desde ya pues todo su apoyo, toda su ayuda y os animamos a uniros porque ahora tenemos sorteitos de juegos muy muy golosos, muy recientes de estos días Manu Jimeno, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Pues mira, después de ese presencial en Madrid donde nos lo pasamos tan bien de vuelta a la realidad y de vuelta al curro sobre todo con Reconectados, ¿no? que yo lo digo siempre, cuando empieza septiembre empieza la campaña de Navidad y eso significa juegos, juegos y más juegos y también significa muchos análisis en Reconectados, ¿no? y fíjate, ¿no? Los títulos que adornan el titular del podcast de esta semana como Assassin's Creed Mirage o Forza Motorsport, pero ya no solo eso, sino que también tenemos ahí de telón de fondo Spiderman que ya estamos trabajando con él y ya veremos qué tal, ¿no? Cuando podamos hablar de lo que nos está pareciendo el juego Desde luego, a ti no había quien te moviera, volviendo a lo del presencial de allí, ¿eh? Tenía que decir, venga Manu que estamos muy cansados, pero bueno, estaba ahí con toda nuestra gente claro que sí, estuvimos ahí hasta las tantas de la noche pues tomando algo y todo eso y la verdad que un buen rollito y sí, muchos juegos, el otoño viene fuerte, vamos a ver en el próximo programa cómo viene Spiderman y hoy de todas formas hacemos parada en todos esos títulos y te voy a decir una cosa, Manu vamos a sortear un Assassin's Creed Mirage, versión a elegir que le compramos al ganador entre todos nuestros Patreons, ya sabéis, patreon.com barra reconectados si estabas pensando unirte y ayudarnos con ello a poder seguir adelante pues este es el momento porque en ese momento en el que te haces Patreon tienes una papeleta para llevarte un Assassin's Creed Mirage totalmente gratis la versión que tú quieras, directito para tu consola y esto pues sacaremos ganador como siempre en el próximo programa además de eso, de este sorteo para todos, de niveles 1, 2 y 3 tenemos un sorteo VIP para nuestros patrones de nivel 3 que es de un Life of Pi uno de los juegazos de estos días también que está todo el mundo hablando de él, que si Bloodborne, que si no Bloodborne aquí lo debatimos y yo lo puse por las nubes también porque me gustó mucho igual, versión a elegir por el ganador se lo compramos y directito a su casa así que nada, en el próximo episodio de Reconectados en el 7x07 pues sacamos ganadores y como os digo, si estabas pensando en hacerte Patreon estás a tiempo patreon.com para Reconectados ahí tenéis todo mucho más detallado todos los planes y demás y nosotros pues con mucha ilusión de esta séptima temporada volver a poder hacer los sorteos mensuales como siempre y recompensar a nuestra gente, claro que sí Y antes de seguir tenemos esta semana una recomendación de BP ya sé que la mayoría de los oyentes tenéis la tarjeta de Mi BP con la que seguro habéis ahorrado mucho dinero todos los meses de los últimos años gracias a sus ofertas y más que vais a ahorrar porque ahora la tarjeta de Mi BP es mucho mejor y todos vamos a BPEAR al máximo este otoño BPEAR es sinónimo de hacer las cosas sencillas rápidas de ahorrar más de obtener más ventajas de sacar lo mejor del programa Mi BP en todo momento ¿te va a ser el fin de a descansar? pues BPEAS ¿este mes tienes que utilizar mucho el coche? aprovecha para BPEAR nunca es un mal momento para BPEAR abres tu aplicación Mi BP en tu móvil y al repostar BPEAS y consigues grandes ventajas como ahorrar hasta 20 céntimos por litro repostando carburante BP Ultimate de tecnología Active lo mejor para tu motor y para tu bolsillo si no tienes aún la aplicación descárgatela gratis buscando Mi BP en tu tienda de aplicaciones y descubre toda la información en MiBP.es Ubisoft está en un buen momento lo decíamos cuando vimos su último evento su último forward con juegos como Avatar Frontier en SOS Pandora Prince of Persia The Lost The Lost The Lost siempre me lío The Lost Crown y bueno todo lo que tiene para el año que viene especialmente bueno pues presidido por ese Star Wars ¿no? Outlaws pero junto a eso también hemos tenido información de que Assassin's Creed Project Red el Assassin's Creed en el Japón feudal va muy bien tiene muy buena pinta y otros muchos proyectos de la compañía francesa que creo que van dejando atrás toda esa etapa del pasado donde no estaban sus mejores y donde solo tenían prácticamente Rayman perdón Rayman Mario Rabbids y Sparrow Hope no fue el mejor en ventas además tuvieron algunos tropiezos con juegos como Roller Champions etc y ahora ya entramos en otra era en otra era este año que va a estar dominada por estos dos juegos juegos que seguro van a vender un montón por Avatar como decía Frontier SOS Pandora en diciembre y por Assassin's Creed Mirage Manu juego que he estado jugando disfrutando y volviendo sin duda a una estructura de Assassin's Creed tan arcaica tan de Playstation 3 y de 360 que me ha entrado hasta bien te lo tengo que decir eso es una una demostración de que aquellos juegos y como eran los Assassin's Creed especialmente en los tiempos del 3 del 4 Black Flag y por ahí Syndicate Unity incorporaría pues te hace pensar todo el rato que no era tan malo y como tanto odiábamos aquello como ahora ya si ha pasado tiempo como ahora la compañía ha hecho lo que queríamos que era dejarnos tiempo entre uno y otro además de Valhalla hace prácticamente pues este juego fue el lanzamiento de la Junta de Nueva Generación casi 3 años ¿no? pues resulta agradable volver a todo esto tan arcaico tan pretérito tan de otro tiempo tan que sería discutible de hecho hablando con compañeros que hacían esta review también discutíamos de hasta qué punto esto ha envejecido bien no, no sé qué ha envejecido mal pero estoy adicto y me lo he pasado súper bien entonces hay que asumirle eso a un juego que al lado de Valhalla Origins y Odyssey se siente menor es menor contenido son menores horas el mapa es más pequeño pero que bueno pues nos recuerda que es lo que hizo grande a esta saga tiene todos los elementos que gustan a los fans de esta saga y al final pues es una una visita que es lo que caracterizaba esta saga a una bagdad de época que esto sí lo clava sin duda así que tengo que decir que aunque tenga quizá peores gráficos que Syndicate o que Unity con esto te lo digo todo quizá eso se veía mejor sí que es verdad que ha sido muy turístico muy gustoso volver a los a los orígenes no Origins sino orígenes de Assassin's Creed yo no sé Javi imagino que tal vez la memoria nos juega malas pasadas pero tampoco creo que Assassin's Creed Mirage se vea peor en este caso que Syndicate y que Unity porque acaban siendo títulos que ya tienen muchos años lo que pasa es que sí que es verdad que estaban ambientados en ciudades arquitectónicamente muy potentes en esa París y en esa Londres que tantas estampas preciosas nos dio y justamente por eso yo creo que tenemos un recuerdo que tal vez no corresponde con con la realidad ¿verdad? porque al final acaba siendo en este caso un juego hecho para esta generación también para la anterior pero que obviamente al final tiene que verse el paso de los años y en este caso una mejora en animaciones en texturas y en un montón de cosas que tal vez insisto puedan ser imperceptibles pero yo estoy convencido que tiene que verse mejor otro tema otro tema es que haya envejecido mal porque sus mecánicas sí que son las mismas y en este caso a mí me llevaba mucho la atención cuando durante estos días me hablabas de que no había mucha diferencia a nivel jugable de lo que habíamos visto en este caso en Unity y Syndicate que al final Syndicate es como la fórmula más evolucionada de los Assassin's Creed tradicionales con respecto a lo que tenemos en Mira es porque una cosa es volver a la fórmula antigua pero otra muy distinta es no mejorarla y sobre todo destaco un asunto que a mí me pone un poco los pelos de punta y es el tema del sistema de combate a mí llegó un momento tanto en Unity como en Syndicate anteriormente pues tal vez en Black Flag ya había notado ese desgaste en el que combatir o incluso manejarme con el sigilo en Assassin's Creed se me hacía un poco pesado se me hacía un poco bola y fue un soplo de aire fresco el ir a Origins y ver que la fórmula había cambiado que la manera de interaccionar en este caso con los enemigos era bastante diferente y sobre todo menos encorsetada y no entiendo esa vuelta atrás sí que entiendo por supuesto que sí el hecho de vamos a proponer un juego con un entorno más cerrado donde no haga falta que eches 200-300 horas en completar y en limpiar cada uno de los infinitos puntitos que componen el mapa pero no me cambies las herramientas es decir has dado un paso hacia adelante una fórmula además muy pulida ya no solo en Valhalla que obviamente es el juego que maximiza esa nueva forma de jugar a los Assassin's Creed sino sobre todo en Odyssey Odyssey ya daba un paso adelante muy importante con respecto a Origins y Origins era la revolución por decirlo así con este sistema y no lo entiendo no lo entiendo sobre todo porque Mirage acaba siendo un apéndice de lo que de lo que es Valhalla es decir es un DLC que se les fue de las manos y que decidieron en un momento determinado hacer un juego completo a ver por partes sobre los gráficos y sobre el sistema de combate sobre los gráficos no sé Syndicate Unity a lo mejor no se veía mejor ok Manu pero aquí hay un juego desde luego más nítido en el horizonte con el frame rate estable jugado en Playstation 5 yo vale mi versión que no se proporciona Ubisoft para hacer esta review pero con unas expresiones faciales que son de otra era con unos mechones de pelo que le cuelgan a Basin porque al principio lo ves de joven muy muy angulosos que parece un juego que no esté hecho para distancias cortas de hecho hay el típico clipping en determinadas armas y atuendos o sea cuerpos que se atraviesan que había antiguamente que había antiguamente cuando Ecio auditores o sea que hay las monturas hay camellos hay caballos tal tienen todas la misma animación hay una serie de cosas que creo que en Unity por ejemplo ya se dejaron atrás esto sobre gráficos habría que ponerlos al lado y hacer valoraciones también es verdad que París de revolución francesa Londres de revolución industrial pues tiene muchos vapores y entonces con eso enmascaraban un poco y muchas brumas nubes bajas eran ciudades más húmedas muchos charcos y te servían un poco no es como esta baddad arenosa del siglo IX baddad y alrededores no os creáis que solo la ciudad que siempre le meten buenos campos alrededor y aldeitas anexas y todo eso bueno como los asasins clásicos que claro que no luce tanto como tú dices efectivamente las texturas de las casas de barro pues no es las texturas de la París de época pero dicho esto lo del sistema de combate no te creas que te lo compro del todo es verdad que es un sistema de combate la vieja usanza donde te rodean cuatro y tres miran y uno va por ti pero se cogen muchas cosas de Origins de Odyssey y de Valhalla de hecho hay hay un botón de parry bastante holgado por cierto pero que se usa mucho y que funciona muy bien hay determinados artilugios y gaches que tienes que utilizar están ya las bombas de humo está por supuesto la hoja oculta están pues las posibilidades que tienes para engañar y para preparar trampas de entorno que que acaben con los enemigos entonces hay varias cosas que que hacen el combate no tan rudimentario como era por ejemplo la trilogía de Ezio en Assassin's Creed 2 incluso no tan rudimentario como era Assassin's Creed 3 y Black Flag pero sí que es verdad que el juego no quiere que combatas tanto el juego es un juego de sigilo y como juego de sigilo te invita mucho más de sigilo de verdad no de sigilo a los gozos o Shishima en plan me sale todo mal me lío a espadazo no no aquí a la que te lías a espadazo se te complica y eso que son medio tontos con la inteligencia artificial que te he dicho de 3 miran y aplauden mientras uno te pega aunque te rodean entre los 4 pero se pone complicado hacen bastante daño hay que tener cuidado con ciertos golpes que no te esperas algunos inbloqueables y todo eso y la situación se complica y tienes muchas veces que echar a correr salir a correr por la ciudad por ahí y ya volver al cuartel al campamento enemigo de turno para volverte a infiltrar poco a poco y con distracciones como silbar para que un guardia venga y tú ya desde ahí agazapado lo enganchas mover cadáveres para que no se alerten unos a otros bueno pues estas mecánicas de siempre subirte a las vigas de un sitio y hacer desde arriba una caída sigilosa y directamente letal con la hoja oculta y volverte a subir rápido a la viga para no hacer ningún ruido con ese tipo de bajas matar por detrás pues bueno lo de siempre del sigilo pero es verdad que es un juego que no se enchufa en el combate ya se acabó eso de llegar a un sitio y entrar a loco tener preparadas las cuatro barritas o los cuatro segmentos de la barrita de habilidades especiales tirarlas una para otra y hacer ahí una escabechina combates multitudinarios como vimos en Odyssey ¿te acuerdas? que llegaba a haber una especie de musou donde con Cassandra o con el otro te tenías que enfrentar ahí como un montón de unidades y no sé qué o sea todo eso aquí no tiene cabida esto es un juego más de uno contra uno de hecho es importante la fijación de enemigos y todo eso y sobre todo de eso de el gustito que daba y que sí recordaba pero que ahora confirmo limpiar un campamento sin que salten las alarmas y sin que tu nivel de búsqueda porque esto es como como GTA tiene como en vez de unas estrellas tiene un medidor abajo a la derecha que es tu nivel de alerta de los soldados y de como te buscan bueno pues sin que eso se se dispare muy alto tampoco entonces es un juego donde no voy a decir que el combate es malo porque el juego no quiera que combatas sí sí el juego tiene mucho combate tiene jefes finales y todos con su barra de vida y tienes que combatir pero si coge elementos de los nuevos como para que no sea tan brusco y tan chusco y barato como era en los primeros tres Assassin's Creed numerados por ejemplo que me parece que sí que se quedaría hoy en día muy 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 atrás sí que me interesa saber como siempre y sobre todo en esta época en la que ponemos tanto el ojo encima de las misiones secundarias que qué tal están en este mira si has visto al menos en Ubisoft algún intento diferente para atraer la atención del usuario y que realmente se meta en ellas y que no vaya directo a la historia a ver como juego pretérito y antiguo que es pues te decía te hace todo el rato pensar en que los antiguos eran bastante mejores de lo que cuando estábamos cansados decíamos pero también te hace ver que no ha cambiado tanto el género ya no la saga Assassin's Creed sino el género de los mundos abiertos lo hablaremos a ver cómo va con Spiderman cuando lo analicemos y con todos los mundos abiertos que tienen en camino incluso con Starfield con tal te das cuenta de que los sistemas de puntos para las misiones secundarias al final es una cosa que está intrínseca a este tipo de aventuras y que Assassin no lo hacía mal las misiones secundarias de aquí pues son vamos te las puedes imaginar Manu tan típicas que hay tablones de anuncio de determinados contratos hay que recoger determinadas ¿cómo se llaman? como esquirlas del Animus que te dan información y que son para los completistas del todo hay que hacer fotos en determinados puntos escuchar conversaciones sentado en un banquito y enterarte de no sé qué y luego llevarle la info a ese tío que te la han cargado y tal y cual o sea hay contratistas y hay NPCs que tienen misiones secundarias para ti si ves a no sé quién dile que no sé cuánto y tal pero de nuevo se evolucionan un poquito respecto a lo que eran antaño ya no es ve, recoge 10 carteles y vuelve sino que en esa misión de ve a buscar a no sé quién si lo ves le dices que no sé cuánto pues a lo mejor ese personaje está muerto o se lo han llevado a un campamento a las afueras y tienes que ir donde no creías que tendrías que acabar yendo eso está cogido de los nuevos está cogido de Origins Odyssey y Valhalla entonces no son misiones que nos sorprendan para nada pero sí que es verdad que al que le gusta Assassin's Creed al que le gusta bajar el volumen de la tele ponerse Spotify y ponerse música de yo qué sé de Eminem y jugar al Assassin ahí tranquilamente porque estoy haciéndome el 100% porque me estoy haciendo el platino pues lo goza porque es que esto es puro Assassin y es lo que te digo se había creado ahora ya sí la el tiempo suficiente como para que entre bien esto y como que no se sienta demasiado estirado no es un juego que cambia absolutamente nada en la saga y de hecho es simplemente una carta de amor diría yo una una referencia una ovación a lo que fue no es un plagio de lo que fue o un o una réplica exacta porque le meten bastantes cositas más de hecho por ejemplo el águila drone que la conocimos en en Origins ya sabéis desde Watch Dogs 2 que se introdujo lo del drone y poder marcar los enemigos y los puntos y tal y luego esto se trajo Assassin's Creed eso está aquí y eso también es una cosa nueva o el sistema de de equipos en el menú de pausa y bueno pues te pones este atuendo con estas con estas armas estas secundarias en la bolsa llevas este artefacto y este otro porque eso lo puedes llevar dos o tres lo que sea y todo eso la subida de niveles y los árboles de habilidades también son a la nueva usanza a la nueva usanza me refiero a eso a lo Valhalla y entonces pues con todo yo creo que las sensaciones al mando son plenamente de Assassin's Creed clásico pero los agilizadores y los elementos que hacen más sofisticado una aventura de Assassin's Creed pues si son más de nueva cuña y el tema de la historia que antes me has dicho está bastante bien donde incide que ves de diferente con respecto a otras que hayamos visto o que al final por el hecho de estar más condensada se disfruta más porque si que es cierto que es un mal endémico a Origins Odyssey Valhalla que el hecho de diluirte en todo en toda la labor de la limpieza de puntitos y de las emisiones secundarias al final te olvidas y te desenganchas porque pierdes esa adherencia a la narrativa que te intenta trasladar a una historia que puede ser mejor o peor en este caso está todo más condensado y por tanto al menos te tienes que entrar más a ver la historia está hasta arriba de clichés y también se cuenta muy a la vieja usanza con el clásico ascenso del Don Nadie que acaba siendo un héroe y una figura importante en este caso para la orden de los Assassin's ya sabéis y y creo que lo que está guay y lo que lo hace interesante es todo lo que envuelve ese rollo de las mil y una noches de la ambientación ese rollo de Aladim incluso porque os podéis imaginar claro aquí a la que nos persiguen unos cuatro o cinco soldados conturbantes o toda la ciudad nos está buscando y está todo el mundo con antorchas por ahí y nosotros estamos por los tejados escondiéndonos corriendo no sé qué pues toda esa Bagdad del siglo IX esa esa Arabia un poco mitológica y demás es lo que tiran de una historia a mano que tiene una cosa muy buena y es que se centra en ser un poco fanservice entonces ves perfectamente algo que se había visto antes pero que no estaba muy claro quizás la película se dejó un poco más clara bueno ves perfectamente cómo se le pone un Assassin el ritual que tiene que hacer para convertirse en Assassin y cómo se le pone la hoja oculta en la mano ves perfectamente a unos Assassin muy primitivos del siglo IX ya ves que viven como en como en un desfiladero y sus casas y toda su aldea y su campamento y sus cuarteles están inspirados en los nidos de águilas porque el águila es el animal clave en los Assassin entonces eso sumado a la música sonado a los giros de guión a personajes que creías que era liado y bueno de repente te traiciona incluso a ese cliché un poquito que tienen las historias del mundo ya no árabe sino musulmán donde hay que tener cuidado con la gente en el zoco con el timo de la baratija con todo eso que envuelve a las mil y una noches sobre todo y la importancia también del imaginario mitológico de ellos de los genios y de la confusión por el desierto el oasis y todo eso todo eso está aquí entonces al final es como un poco jugar a Aladín pero o a los 40 ladrones me entiendes de hecho una de las misiones de la edición no sé cuál es la de la de Alibaba entonces pues todo eso es lo que hace que se te envuelva y luego la historia tiene en medio lógicamente el relleno que tienen todos estos juegos y que tú empiezas a dar vuelta para acá y para allá y matar a este y matar al otro no sé qué pero tiene un buen desenlace a mí de verdad no sé por qué no me ha disgustado volver a esto cuando si me pusiera un ojo muy crítico y la lupa de analista intentando ser lo más justo posible con el juego para sacar sus virtudes pero también sus carencias y tal y cual a lo mejor podría decir esto está desfasado esta mecánica no sé qué pero ya me ha pasado con otros juegos que han hecho remake con System Shock Remake te lo comenté también en plan está viejísimo pero qué bien me lo ha pasado entonces eso aquí una duración de 16-18 horas 20 a lo sumo para llegar a los títulos de crédito y luego hasta 30 más o menos calculo para completarlo y sacarse el máximo trofeo y o logro y y todo eso pues bueno pues eso es un Assassin menor frente a lo que tú decías las 200 horas de Valhalla pero es un Assassin que que está bien y que te da un poco de aire y que hace que no te olvides de la saga de hecho a mí lo que ha hecho es darme muchas ganas de Prince of Persia Remake y si no Prince of Persia Remake el de Lost Crown este dichoso que tendremos en enero digo dichoso porque le tengo muchas ganas y ya no no quiero esperar más entonces pues esa ambientación esa música esos personajes siempre ¿no? como como que tienes que tener cuidado con ellos porque pueden estar engañándote y todo 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 eso hace que la historia sea sea bastante cuca y sea llevadera y te apetezca seguir sabiendo volviendo un poco al tema de la jugabilidad creo que hay un punto fundamental ¿no? en la vuelta a los orígenes la vuelta a las mecánicas habituales de una Assassin's Creed y es el tema del sigilo y con ello el diseño de niveles aunque sí que hemos hablado ¿no? sobre todo mucho del sistema de combate de cómo se siente de cómo son las animaciones que ya te digo a mí hubo un momento que se me hacían bola ¿no? que me parecían como muy ortopédicas y y no te permitían danzar tal vez ¿no? de la manera que sí que se ha podido hacer después en Origins Odyssey y Valhalla acaba siendo aquí la la base fundamental en la que se extiende el gameplay ¿no? porque sí que es verdad que como tú bien dices ¿no? al final combate es mucho es algo inevitable en los Assassin's Creed sobre todo con los jefes intermedios que suele haber ¿no? con esas cinemáticas que tienes después tan potentes cuando terminas de matar a templarios muy determinados etcétera etcétera quiero saber qué sensaciones has tenido ¿no? si a la hora de esconderte a la hora de ir de un sitio a otro de trazar incluso mentalmente una ruta de asesinato de ahora este ahora lo otro ahora aquel sin entrar en detalle insisto ¿no? con las habilidades que eso ya lo hemos hablado sino la colocación de los enemigos el diseño de cada uno de esos niveles ¿cómo lo has visto? ¿crees que sigue la línea que habíamos descubierto anteriormente? ¿intentan innovar con algo distinto? ¿están más inspirados? ¿están menos inspirados? pues mira al ser un juego más pequeño es un poquito un diamante en bruto sin pulir pero diamante cosa que no pasaba en juegos masivos en el sentido inglés de la palabra juegos mastodónticos como Origins Odyssey y Valhalla los campamentos están mejor diseñados la IA enemiga es ridícula puedes matar a uno en los ojos del otro y igual su cono de visión por un milímetro no te ve y no te ve aunque tú en pantalla estás diciendo pero como no me estás viendo o incluso lo típico se lía parda da una alarma empieza a venir gente allí no sé qué buscándote toda la ciudad en llamas buscándote todo el mundo y tú echas a correr te vas 200 metros te metes dentro de un telar de estos no sé cómo se llaman pero que se esconde ahí como si fuera un confesionario de una iglesia te escondes ahí un poco se acaba bajando la barra poquito a poco Metal Gear Solid 1 ya lo hacía hace 30 años o 20 y entonces después ya de repente te dejan de buscar todos están tranquilos siguen su ruta los soldados estos son arcaísmos que están y esto es sigilo demasiado pues obsoleto esto es verdad pero también hay alguna mecánica por ejemplo antes te comentaba lo de la barra de se busca la barra de como las estrellas de GTA a medida que la vas liando y que vas matando a más gente y eso bueno pues esa barra la puedes bajar oyéndote a un mercader y pagándole un soborno para que él propague la idea de que ya no te están buscando y de que ya te han muerto o de lo que sea o buscando unos carteles por la ciudad y arrancándolos a cada cartel que arrancas quitas una estrella de esa barra de se busca digamos cosa muy gamey muy claramente de videojuego que le quita un poco esa ambientación inmersiva que estás teniendo en la verdad de época y el sigilo al final se basa esto sí en los grandes hitos y los grandes momentos y los grandes niveles o misiones que son como siempre entrar al palacio del sultano y hacer no sé qué eso está guapísimo diseñado son entornos laberínticos los enemigos están colocados con astucia para que tengas que calentarte la cabeza de espérate si mato a aquel el otro me ve seguro y ya se empieza a liar como te digo ves tú estás todo el rato intentando que no se líe el juego consigue eso yo en Valhalla Manu era Goku Super Saiyan o sea entraba a los sitios en plan vámonos ir viniendo vale entonces eso sí que está muy bien logrado y luego tienes pues lo que te decía muchos pequeños puzles de determinadas salas pequeños también enemigos que tienen encima el icono de una llave porque tienen una llave que tú necesitas para entrar a no sé dónde porque eso te va a abrir un atajo o porque vas a llegar a un cofre que hay no sé qué todos los artilugios como te decía como te decía también entonces las misiones principales de matar al líder X de la orden hay unos pocos como antiguamente los assassins son las mejores siempre luego más allá de eso hay determinados campamentos que tienes que tomar y ahí los campamentos sí que están puestos un poco soltados más a lo loco no voy a decir que no estén colocados con astucia o que el campamento no esté diseñado guay pero sí que ves más a lo loco lo interesante del sigilo es que aquí aunque el parkour se hace también la vieja usanza con el botón X no con R2 ¿vale? los niveles están diseñados para que no puedas trepar todo todo esto no es Zelda Tirs of the Kingdom o Breath of the Wild aquí solo trepas por salientes por enredaderas y por sitios donde se pueda agarrar entonces en algunas huidas y en algunas planificaciones en determinados sitios grandes cuarteles grandes te das cuenta que tienes que mirar muy bien la pared y espérate que por aquí no tengo salida y esto no pasaba en otros juegos de hecho igual en la trilogía nueva Origins, Odyssey, Valhalla se sube por todos los lados es muy rara la pared que no puedas trepar y llegar hasta un techo aquí no aquí tienes que pensarte un poco más eso ¿no? y ya te digo hay bastantes trampas de entorno y todo eso y luego hay una cosa que me gusta mucho el sigilo y es que para matar a esos generales bueno líderes de la orden vamos a decir tienes que preparar esto me ha cogido de Hitman el asesinato tienes que crear una distracción que hay diferentes tienes que buscar una vía de entrada a donde está ese líder que hay diferentes también puedes entrar por un subterráneo o por una ventana o por la puerta principal pero ¿te acuerdas? esto ya lo había con Altair en la Sardin Creed 1 metiéndote en un grupo de gente así agachas la cabecita y te metes dentro sin que te vean ¿no? entonces eso todo eso de la preparación sumado a que los distritos se van liberando y cuando los van liberando además de viajes rápidos y otras cosas tienes que bueno viajes rápidos con las atalayas que hay atalayas por supuesto tienes a facciones esto lo cogieron de Syndicate que te ayudan a gente que está ahí en la puerta del sitio quieres entrar ¿no? venga pues nosotros te vamos a ayudar porque para agradecerte lo que has hecho por nuestro barrio tal y cual pues hace que que tenga un puntito táctico de hecho esas son las misiones guapas de este juego como lo eran antaño que son esas que se te pone a la izquierda lo que tienes que hacer a quien tienes que matar y luego diferentes bolillos diferentes fórmulas para llegar hasta él en plan encuentra la distracción encuentra la entrada encuentra no sé qué y en función de eso pues tu partida puede ser distinta a la mía porque tú entras a un sitio por un lado y yo por otro y tal así que no es el sigilo mejor del mundo pero el juego sabe hacerlo como lo hacía antaño para que sea variado para que sea divertido y especialmente esas misiones sean épicas cuando tú ya por fin le pasas la plumita con sangre como siempre no sabes si es que es un fanservice total además es muy convencional hasta eso por el cuello de que ya te lo has cargado y se pone esa secuencia cinemática en que esa persona te revela algo esa persona que va a morir ya porque lo has conseguido asesinar pues es un subidón aparte de que siempre estos asesinatos suelen ir acompañados de salir de ahí porque claro una vez que matas al líder ahí si se lía a par de va todo el mundo a por ti tienes que huir tienes que subirte por ahí esconderte y bueno pues así era y así es y tantos años sin jugarlo bueno tantos sin jugar a esto pues bien funciona bien sin ser un sigilo que sea nada del otro mundo y con sus problemas de inteligencia artificial ridículos esto no me voy a cansar de decirlo hay incluso algunos puzzles que tú dices vamos a ver que es esto Tomb Raider 1 Tomb Raider 1 era mejor que esto sí a ver entiendo que al final tampoco es nada nuevo lo que voy a decir pero si la gente tiene ganas de volver a probar la fórmula clásica desde luego en Mirage van a encontrar una propuesta que no será muy moderna por lo que nos estás comentando que no habrá avanzado mucho dentro de ese camino pero que desde luego lo va a rescatar lo que no sé si en el futuro Ubisoft intentará prosperar por esta senda o simplemente ha sido un desahogo mientras los otros proyectos que están de camino que entiendo que van a tener una mecánica muy similar a la de Valhalla Odyssey y Origins se van terminando que entiendo que puede ser una de las dos cosas al final ellos van a tener siempre la carta de sacarte un Mirage o un Rogue que al final Rogue también fue una entrega que no estuvo nada mal por cierto pero también intentaba como colocarse en dos mundos diferentes en intentar satisfacer una serie de necesidades para los jugadores en aquel momento y bueno es una intentona que la parte positiva ya digo la veo primero por esa cantidad de gente que le gustaba aquello y que va a tener la posibilidad de jugarlo en Mirage y luego también y no menos importante que acaba siendo el primer proyecto principal para Ubisoft Burdeos que hasta ahora creo que había formado parte de Ghost Recon Breakpoint y Valhalla pero como equipo de desarrollo que acompañaba en este caso al equipo principal aquí sí que han cargado sobre las espaldas el peso del desarrollo entiendo también por la dinámica en la que partes de algo que va a ser un DLC una expansión se hace más grande y luego se decide hacerlo como juego independiente y a ver si de aquí el bagaje la experiencia que tienen les permite luego hacer un juego tal vez incluso menos encorsetado porque entiendo yo que aquí las circunstancias también empujan a Ubisoft Burdeos a ceñirse en este caso a unas expectativas muy determinadas de Ubisoft y tal vez en el futuro les puedan dar un proyecto en el que poder experimentar más que yo creo que es lo que se echa en falta entendiendo las palabras que tú nos estás aquí arrojando en el programa porque un poquito más de atrevimiento un poquito más de innovación un poquito de vamos a atrevernos con esta serie de cosas vamos a incluso ¿por qué el combate hacerlo como antes? ¿por qué hacerlo incluso como Valhalla? vamos a hacer algo intermedio algo diferente hubiera estado bastante bien pero no ha sido así vamos a ver si esta experiencia y sobre todo los galones que puedan o no conseguir nos permite disfrutar de un estudio que pueda tener independencia con el paso de los años este es el típico proyecto que le dan a un estudio nuevo efectivamente porque solo le dicen vale coge lo mejor de aquí de los antiguos y lo mejor de aquí de los tres nuevos y haz un mix a ver qué tal te sale es 70% antiguo o 30% nuevo pero sí que es verdad que hay un 30% nuevo pero nuevo me refiero a eso a la trilogía reciente nuevo, nuevo como tal en este juego no hay nada absolutamente nada o sea todo lo hemos hecho ya en Assassin's Creed y si no en Assassin's Creed en Watch Dogs entonces porque a ver es que es un juego donde se abusa por ejemplo antes que hablamos del sigilo de la visión esta de detectives de la visión de Assassin's para ver a los enemigos a través de las paredes y todo eso las atalayas importantísimas también porque te bloquean todos los puntos de alrededor además del viaje rápido el águila drone el crafteo mano porque hay muy pronto empiezas ya a coger lingotes de metal y arcilla y madera y no sé qué no me acuerdo cuáles son los elementos porque es que no le hago ni caso pero ya enseguida te dicen vale ya puedes mejorar las cuchillas arrojadizas en vez de cuatro puedes llevar seis la antorcha no sé qué o sea que eso por decirte las primeras armas y habilidades la subida de niveles es con puntos de experiencia de toda la vida tienes cuatro puntos por gastar ala emplealos en lo que tú quieras y los árboles están diseñados de tal manerita que al final lo llevas todo un poco repartido es muy difícil centrarse solo en un árbol porque a medida que vas subiendo casillas en el árbol de habilidades hay tres como las de bueno ya sabéis lo típico de fantasma de no sé qué y del aguila en sí bueno pues a medida que vas subiendo cuestan más puntos de experiencia entonces por un punto solo empiezo el otro árbol y al final llevas los tres a la vez y al final vas a querer tenerlos al 100% y por supuesto también hay rareza y cacharros en los cofres que son pues un poco místicos ¿sabes? yo además la edición que nos enviaron para el review era una premium de esta que nada más empezaba ya tenía un cuchillo con llamas azules y no sé qué esto no no lo pueden evitar los juegos de Ubisoft entonces creo que eso que a este estudio al final pues lo que le pasa es que ha demostrado que lo ha hecho bien el juego no le he visto algún bug algún personaje que ha hecho un poco una locura o se ha metido un poco por una pared o alguna cosa así pero muy 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 puntual ¿vale? no es el descalabro que eran antiguamente los Assassin y Unity especialmente ¿no? y ya está y ha demostrado que lo ha podido hacer entonces yo estoy contigo confío y aquí cerramos ya este review si te parece que en el futuro le den a este equipo la capacidad de darle su identidad y no un proyecto tan sobreseguro al fan encantado ya ves jugar a la DIME en 3D pero pero al al que venimos de otros mundos abiertos y incluso a los que estaban un poquito quemados de Assassin o se quedaron a gusto con Valhalla pues pueden eludirlo perfectamente será un juego que bueno ya de lanzamiento un poquito más barato que es lo que no vale a precio completo y que no tardará mucho en bajar yo creo no lo sé en fin nosotros vamos a regalar uno en el próximo programa a uno de nuestros patros para que se ahorren más dinero todavía y ya y ya nos contáis en comentarios los que os lo vayáis a pillar amigos oyentes o os lo hayáis pillado pues que os ha parecido a vosotros y os ha entrado tan bien como a mí cambio de tercio radical como nos gusta hacer muchas veces de Bagdad a los circuitos a los circuitos en este caso de Xbox porque Forza Motorsport el reboot el reinicio la reinvención el juego que ya no tiene subtítulo ni numerito detrás ha llegado para que más rueda entiendo y para yo no sé Manu esto ha estado tú más con él si ves como yo que va a ser un juego para toda la generación un juego que como Gran Turismo 7 Playstation 5 se quede ahí durante un montón de años añadiendo contenido y demás y que bueno que que te ha parecido como reboot y como reinicio yo creo que quizá podían haber un poquito más arriba ya no digo en tema gráfico eso sino mira ahora que hablábamos de de juegos clásicos con Assassin pues un poquito más de de riesgo de pulso para hacer cositas nuevas a ver por partes me preguntabas tú ves a Forza Motorsport siendo el único juego de esta saga en particular no Horizon de Xbox y te digo sí rotundamente sí me parece que pero que no haya un Forza Motorsport 2 en Xbox Series ¿no te parece? que va a aguantar que se va a quedar como eso como título permanente a eso me refiero yo creo que va a ser el juego el juego base de lo que es la saga Forza Motorsport por eso hacia la diferenciación con Forza Horizon que en este caso sí que creo ¿no? que tal vez haya un Forza Horizon 6 también son dos desarrolladoras distintas en este caso es Tartén quien se ha vuelto a encargar por supuesto que sí del desarrollo de este reboot de este Forza Motorsport y te lo digo de manera tan rotunda porque queda muy a las claras que la base jugable es realmente buena es decir que el sobre todo también el acabado gráfico y cómo funciona todo el sistema de personalización y de efectos climáticos y de cuál es el comportamiento de la pista etcétera etcétera está lo bastante bien asentado como para que a partir de aquí a base de ciertas actualizaciones que mejoren una serie de cosas y sobre todo con la adición de contenido o de propuestas multijugador que amplíen lo que ya hay acabe siendo una experiencia recurrente ¿no? me parece que el propósito de Forza Motorsport sobre todo dentro de un ecosistema como Game Pass acaba siendo el de convertirse en un juego habitual para todas las personas que le gusta este tipo de títulos que están encuadrados entre el arcade y la simulación ¿no? porque creo que sería incorrecto hablar de Forza Motorsport igual que de hablar de Gran Turismo 7 como juegos de simulación porque para eso hay propuestas de PC que sí que se encargan de intentar emular una conducción de verdad aquí yo creo que lo que se trata sobre todo es de hacer sentir verosímil lo que tú ves en pantalla lo que tú ves a los mandos o bien de un volante o bien del propio controlador del propio mando de la consola y disfrutar con ello ¿no? una mezcla de coherencia y disfrute que desde luego te da ese sim arcade que se suele comentar en juegos de estas características y creo que Tartem le ha costado 6 años pero desde luego la propuesta jugable que nos ofrece es decir la base jugable que nos brinda es bastante buena con matices porque vamos a entrar en matices porque el juego desde luego no es perfecto pero me parece que a partir de aquí pueden construir sobre todo en base actualizaciones algo que principalmente en el ecosistema online perdure durante bastante bastante tiempo no así en cambio lo que es el single player que ya nuestros patrones cuando se ha levantado el embargo hemos podido comentar ciertas apreciaciones me parece que es el gran debe de este juego sobre todo si gente que venga por ejemplo de Gran Turismo 7 que acaba siendo en este caso el rival aunque sea de plataformas distintos y son juegos exclusivos y demás que sí que te ofrece en este caso una oferta que entre carnets entre misiones y entre los cafés desde luego es mucho más variedad que lo que tenemos aquí aquí tenemos lo que se llama la Builders Cup que es una sucesión de carreras dentro de torneos en diferentes segmentos que tienen una dinámica muy similar de una a otra tienes un conjunto de coches tienes un conjunto de circuitos y cada vez que tú empiezas una carrera empiezas primero con una sesión práctica que por cierto está muy bien introducida esa sesión práctica porque te permite aprender las particularidades del circuito antes de ponerte a conducir y luego ya tienes la carrera pertinente donde sobre todo una de las cosas más importantes que tiene este Forza Motorsport te brinda la posibilidad de poder ajustar la carrera a la dificultad que tú quieras en cada momento y me explico no hablo de seleccionar un nivel de dificultad y ya está y a partir de ahí ver cómo se comporta la inteligencia artificial y el propio juego en sí sino que en base a los datos que recoge el propio juego de esas sesiones prácticas sesiones prácticas que pueden ser de dos o tres vueltas dependiendo de la longitud del circuito te hace ya una previsión de vale vas a quedar o puedes quedar en este rango de posiciones dependiendo de el nivel de dificultad que tú pongas los Drive Atars y de la posición que selecciones de salida entonces por ejemplo tú imagínate que yo hago un tiempazo en la sesión de práctica y con ese tiempazo y con un nivel de dificultad o de inteligencia artificial de los Drive Atars de 5 resulta que ponga yo a mi piloto en la posición que la ponga me va a prever que voy a quedar el primero entonces digo vale pues yo lo que quiero es un reto mayúsculo por lo tanto en lugar de a nivel 5 lo subo a nivel 7 de dificultad y a ver dónde me coloca entonces a lo mejor a nivel 7 resulta que con el tiempo que he hecho que yo parecía o pensaba que era espectacular resulta que si me coloco en posición número 4 la previsión es que termine entre el tercero y el quinto porque me he subido tanto la dificultad y mi tiempo que había hecho tampoco era tan espectacular como para que prevea que voy a colocarme en esa posición y de esa manera lo importante de todo esto es que tú puedes ajustar las carreras para que sean lo competitivas que tú quieras es decir si tú por ejemplo quieres un paseo pues ya sabes lo que tienes que hacer que en cambio quieres que el reto sea máximo pues tienes dos opciones o las dos por separado o las dos al mismo tiempo que es subirte la dificultad de la inteligencia artificial y al mismo tiempo seleccionar la posición de salida que tú quieras entonces eso me parece que es lo más estimulante y lo más chulo que tiene el modo carrera el modo para el single player pero realmente más allá de eso no tiene otro aliciente y las ganas de jugar las vas a querer encontrar si quieres encontrarlas en el online porque desde luego es un juego que el mensaje que te lanza muy claro es que oye este single player está hecho sobre todo para que cojas experiencia de los mandos y sobre todo para que potencies tu coche que esto ahora entraremos a hablar del componente RPG de los coches pero luego donde te tienes que partir el cobre es en el online que es donde vas a tener una serie de componentes como por ejemplo las penalizaciones que ahora también hablaremos de ello que te van a ofrecer un ecosistema en el que tú te vas a sentir cómodo a la hora de competir con el resto de pilotos que en este caso sí que sean humanos a mí me parece que el paquete base tenía que haber venido un poquito más completo tanto para single player como para online los juegos online para que funcionen bien en su lanzamiento y más cuando se hace un reboot de una marca deben tener un buen single player para que la gente vaya aprendiendo que yo lo entiendo que lo que vivimos con Street Fighter 6 también es un juego más centrado en el online por ejemplo que Mortal Kombat 1 que hablábamos la semana pasada esto está claro pero creo que se debería haber cuidado un poquito más eso yo entiendo que es un producto diferente a otros juegos de coches es un producto diferente a Forza Horizon es un producto diferente a Gran Turismo 7 incluso pero sí que es verdad que me preocupa Manu que el lanzamiento vaya así porque creo que todo lo que venga en el futuro o casi todo el 90% de lo que venga en el futuro con actualizaciones con torneos se va a hacer mucho con Forza estoy seguro pero va a ser para modos multijugador y quizás la campaña pues se queda en lo que veis o a lo mejor le añaden yo que sé dos episodios más y ya está pero está mano tendida desde el principio yo cuando lo puse también vi que está muy destacado todo lo que es la competición y no tiene el petardeo no pido el petardeo de Gran Turismo 7 con los menús en el café y sacarse las licencias y todo eso porque el llama Uche es un comido de esas mierdas y le encanta y oye lo hemos disfrutado todos al final Gran Turismo muchos recordamos con mucho cariño los primeros juegos como nos sacábamos las diferentes licencias y como íbamos desbloqueando más y más y más eso en Forza no funciona así como que el juego también te ofrece muy rápido mucho no sé si esto te parece igual pero no es un juego que vayas poco a poco empezando con un Fiat horrible chustero y vayas subiendo sino que muy pronto ya empiezas a tener coches de alta gama empiezas a tener pruebas de otros rendimientos y todo eso y vamos a ver cómo se comportan eso yo creo que al final el componente singleplay lo que te lo hace muy adicto aparte de ganar partidas en el online rankeadas y demás es lo que tú dices ese componente RPG que quiero ver que te ha parecido ese ir desbloqueando mejoras sustanciales y notorias en pista a ver es que mira justo ese componente RPG es el que choca un poco con lo que tú comentabas con el hecho de que muy pronto tengas coches potentes vale esto ocurre justamente por eso porque te dan coches que pueden ser de mayor o menor cilindrada que sean más o menos espectaculares pero que de alguna manera van a estar capados por el hecho de que tú tienes que usarlos mucho como para poder desbloquear los puntos necesarios para poder por ejemplo ponerle ruedas de competición acaban siendo uno de los elementos fundamentales en cualquier juego de coches el hecho de cambiar las ruedas de fábrica a unas de competición en seco a unas blandas por ejemplo que te hacen correr mucho más y tener más agarre en la pista va a ser algo fundamental que vas a querer que es lo que ocurre en otros juegos a lo mejor que la moneda el dinero acaba siendo el mecanismo por el cual desbloquear este tipo de mejoras tal vez sí que tiene sentido el hecho de empezar con un Fiat con un Opel Corsa con cualquier cosa y luego poco a poco conforme vas teniendo más dinero puedes comprarte un Mercedes comprarte un Ferrari y ya no solo eso sino desbloquear rápidamente cuando tienes uno de estos coches las diferentes piezas que te van a permitir que el coche sea competitivo dentro de una carrera donde vas a tener coches que son similares y que desde luego tendrán no solo reglajes sino también accesorios que van a hacer que sea más potente que un coche de fábrica aquí que es lo que ocurre aquí al final para tu poder destapar el potencial de uno de estos coches sobre todo en la competición en las carreras necesitas usarlo y esa necesidad de uso la encuentras en este modo carrera en esta Builders Cup donde tú en cada uno de los diferentes torneos vas a elegir un coche y con ese coche vas a intentar terminar todas las carreras de esa sección en concreto para subir el coche de nivel entonces mientras tú subes el coche de nivel desbloqueas piezas que lo hacen todavía más y más competitivo piensa tú por solo hacer una carrera no vas a subir el nivel lo suficiente ni vas a tener los puntos necesarios como para enseguida ponerte las mejoras más potentes no vas a tener que invertir bastantes horas para que ese coche en particular tenga todas las prestaciones desbloqueadas y que luego tú puedas hacer los reglajes necesarios para adaptar el coche a la competición en concreto si tiene por ejemplo el límite de los puntos efectivos a la hora de correr en una competición que tú puedas ajustarlo para que sea menor o para que sea superior pues todo ese tipo de cosas lo vas a poder hacer de manera versátil con el coche totalmente desbloqueado por eso te digo que tiene una lógica detrás de todo esto el hecho de tú tener pronto coches bastante espectaculares porque al final están capados y ahí es donde está de alguna manera la gracia que le quiere imprimir Forza Motorsport otra cosa es que me preguntes ¿te gusta este sistema? ¿no te gusta? pues no me termina del todo de gustar pero te explico por qué creo que va enlazado también con el hecho de que el single player sea también tan exiguo que no tengas muchas posibilidades y que tampoco tenga mucha variedad porque yo que soy seguramente jugador que a lo mejor no es lo habitual y esto ya lo digo por delante de jugar más al single player sobre todo también porque al final tengo tantas cosas que jugar que a lo mejor no me viene bien el entrenar para el modo online donde sé que me van a exigir bastante más pues claro si no tengo muchas posibilidades y encima tampoco el juego me permite el hecho de comprar diferentes coches o sea que sí que me lo permite pero no me compensa en absoluto tener muchos coches porque cada uno de ellos los voy a tener que mejorar mucho voy a tener que invertir muchas horas mejor dicho para mejorarlos lo que hace es que de 500 coches que tienes o más de 500 coches que tienes disponibles al final te vayas a quedar con unos pocos porque no te compensa tampoco comprar otros más es decir no vas a poder desbloquear aquellas cosas necesarias como para poder competir de una manera eficiente de forma rápida sobre todo otra cosa es que tú tengas un coche que te gusta mucho que sabes o planificas que vas a competir con este vehículo en la parte online o también en la single player y dices vale pues mi decisión es esta en base a qué va a ser el coche que me va a acompañar en las siguientes horas entonces ahí es donde está la fricción que yo tengo en este caso con esta mecánica en particular y con el y con el single player en concreto pero en cambio si superamos todo esto lo que te encuentras después por ejemplo que me parece súper interesante es una combinación de inteligencia artificial en los vehículos con el hecho también de un sistema de penalizaciones que me parece bastante interesante que hacen que la conducción más allá de que me parece que con respecto a Forza Motorsport 7 sí que se ha mejorado bastante el coche me parece que derrapa un poco menos era un poco juego de derrape lo que tenemos en Forza Motorsport 7 aquí me parece que la conducción es mucho más coherente tal vez los coches pesan o los he notado un poco ligeros no he notado tanto el peso como a lo mejor sí en otros títulos de conducción y eso a lo mejor me ha sacado un poco pero en líneas generales funciona muy bien creo que es coherente la garra que tiene la pista creo que es coherente también el subviraje que tiene incluso siempre se le ha acusado a Forza de que todos los coches tienen un subviraje bastante alto creo que aquí se controla un poquito más pero eso todo eso con combinación con la inteligencia artificial y con el sistema de penalizaciones hace que cada carrera sea muy disfrutable aquí por ejemplo te hablo primero del sistema de penalizaciones porque en muchos coches o sea en muchos coches en muchos juegos de coches estamos acostumbrados a que por ejemplo la típica de tomar una curva con un coche que tienes delante que ya te ha cerrado el paso porque no estás todavía pues te ha marcado lejos y para tomar la curva te apoyas sobre ese coche para desplazarlo y ganar la posición esa guarrada que creo que hemos visto todos tanto en la parte online como también en la parte offline que la hemos hecho todos aquí por ejemplo está penalizada y está penalizada de una manera que me parece muy interesante está penalizada con una especie de inteligencia artificial que en tiempo real te va a evaluar cuál es el percance que tú has provocado en el resto de jugadores aunque sean de inteligencia artificial o la ventaja que tú has ganado por hacer esa infracción por tanto por ejemplo esta infracción que te he dicho de tomar una curva estás bastante lejos frenas todo lo tarde posible y te estampas contra el coche que está ya tomando la curva y le ganas la posición pues a lo mejor tienes una sanción de 3 segundos y esa sanción de 3 segundos luego lo que te provoca es que si vas muy justo con los coches de alrededor al cruzar la meta pues pierdas varias posiciones o por ejemplo que abuses mucho de salirte de los límites de la pista si resulta que te ha saltado una chicana y con eso claro una chicana está hecha sobre todo para que tú rebajes la velocidad y que de esa manera tú encares la recta pues de forma distinta eso un reto más que hay en las pistas pero si tú la tomas recta y te saltas los pianos y todo el juego también calculará cuál es la ganancia que tú has tenido por hacer esa infracción y por tanto te hará una penalización generalmente acórdeno con la ganancia que tú hayas tenido de tiempo en ese caso esto dicho así es espectacular he de decir que no siempre funciona tan bien en ocasiones verás que wow me he salvado de esta cuando tenía yo toda la culpa por la infracción que he hecho o madre mía me han echado a mí la culpa cuando la guía de los drive atars ha chocado contra mí que es algo que vamos a hablar ahora que es muy agresiva es decir es algo también por cierto porque he estado leyendo también a algunos compañeros que me parece que ya estaba presente en los drive atars en este caso el procesamiento en la nube y demás siempre ha tenido la característica de ser muy agresiva aquí me parece que tiene un puntito extra con agresividad eso sí que es verdad y te das cuenta que en ocasiones por ejemplo donde has ganado la posición de manera clara viene por detrás un coche y te estampa o por ejemplo me han pasado situaciones en las que yo a lo mejor cuando quería a lo mejor un reto mayor de salir por ejemplo el número 20 con una previsión de entre el 4 y el 6 y de repente empiezo a conducir gano posiciones tal y cual y tal vez los 7-8 coches que tengo delante de repente se estampan entre ellos y me quedo en segunda posición pues claro se han ido todos fuera de la pista se han ido contra las protecciones están atrapados en la hierba y les cuesta mucho salir de ahí etcétera bueno así es el mundo del motor ¿no? también un poquito imprevisible sí y no sobre todo cuando ves que pasa de manera frecuente es decir una cosa es que en todas las horas que llevo pues hubiera ocurrido una vez y digo wow que guay de repente ha habido uno que la ha liado pero cuando ves que no cuando ves que es algo frecuente cuando ves que pasa en diferentes niveles de la parrilla es decir ya no solo en la cola sino también en la parte de delante te das cuenta de que la inteligencia artificial aunque en líneas generales yo creo que es mejor que la media desde luego hace cosas que me dan la sensación que se ha intentado ser más efectista que efectivo es decir si yo te hago una inteligencia artificial que es más agresiva que tiene movimientos más imprevisibles voy a asociarlo con una buena inteligencia artificial y seguramente así sea pero claro si me paso a nivel de agresividad lo que me voy a encontrar son situaciones surrealistas y es lo que ocurre choques absurdos en la salida y al tomar la primera curva en la primera vuelta de carrera gente que es decir drive atars que se chocan contra otros y provocan que se estampen salidas de pista también un poco un poco tontas donde a lo mejor no había ningún tipo de peligro ¿no? y salidas de pista que no entiendes o sobre todo esto sí que no es catastrófico pero me he dado cuenta de que en ocasiones en curvas de alta velocidad tienden a tocar mucho el freno cosa que no entiendo porque al mismo tiempo a ti te perjudica sobre todo si estás detrás porque es un movimiento imprevisible dices a ver he ajustado la inteligencia artificial como para que dé lo máximo de sí y me está empezando a tocar el freno cuando no debería de tocar el freno es decir yo puedo entender que haya una pérdida de eficiencia a la hora de hacer una vuelta en las curvas que acaba siendo lo más complicado hay curvas más difíciles y otras más fáciles pero en una curva de alta velocidad que es casi una recta no tiene sentido que me toques el freno entonces ese tipo de cosas sí que se ven de manera frecuente en el título y luego pasa otra cosa y es que cuando ya llevas muchas carreras te das cuenta también que la pelea entre estos coches ocurre en la primera vuelta la primera vuelta vuelta y media porque a partir de ahí se empiezan a hacer trenecitos donde hay como una distancia prudencial entre cada uno de los coches y luego pasa otra cosa cuando vas adelantando a cada uno de estos coches que después de la primera vuelta insisto no compiten entre ellos porque ya se ha hecho ahí una separación que me parece exagerada cuando tú vas a adelantarles son Lewis Hamilton es decir antes de adelantarles son Lewis Hamilton hacen unos tiempazos que flipas y dices wow me está costando pero de repente en el momento que los pasas es como que dicen vale pues ya me conformo con esta posición y ya no te ataco más y es otra incongruencia que no me ha gustado del todo y que he notado que existe dentro de los drive attacks de Forza Motorsport y aunque me estoy quejando mucho lo que destaco sobre todo es que hay fallos pero la base sí que es muy buena sobre todo por esa imprevisibilidad que tiene la inteligencia artificial yo creo que ajustando un poquito más su agresividad y eliminando ciertos vicios que tiene por ejemplo sobre todo esto que te decía de frenar en rectas cuando no toca me parece que el juego podría colocarse perfectamente como uno de los mejores títulos a nivel de inteligencia artificial lo que pasa es que entiendo que por un lado tal vez no sé le falte la base de datos más jugadores ahora cuando entren puede aprender un poquito más el machine learning de cómo juegan los diferentes usuarios y cómo se comportan y en base a eso intentar mejorar los drive attacks o que ellos mismos vayan ajustando en este caso sobre todo ya te digo esa agresividad pero la base es buena que es lo que quiero destacar que no es por ejemplo lo que yo criticaba con Gran Turismo 7 con Gran Turismo 7 por ejemplo yo vine aquí con la crítica principal de una inteligencia artificial que me parecía yo no sé del 2010 incoherente total y además ahí sí que no había tanto margen de mejora aunque es verdad que luego presentaron el proyecto ese que adquirieron y que se iba a meter para la IA perdón en Gran Turismo 7 Gran Turismo 7 creo que se llamaba eso es era la inteligencia artificial que estaba llamada en este caso a en algún momento integrarse dentro del juego y mejorar el comportamiento de los coches si no me equivoco y puedo equivocarme creo que todavía no está instaurada dentro del juego sí que hicieron una prueba ahora bastantes meses donde donde bueno tú podías seleccionar creo que eran hasta tres carreras distintas en diferentes condiciones y esta inteligencia artificial pues bueno la poníamos a prueba y podías ver qué tal se comportaban recuerdo que la sensación que tuve en aquel momento fue positiva pero vamos lo que había de lanzamiento en Gran Turismo 7 era muy mediocre a nivel de inteligencia artificial y no te motivaba en absoluto entonces claro aquí ves algo distinto ves buenas intenciones ves una buena base lo que pasa es que falta ajustarlo bien porque en el momento que rascas un poquito en su superficie te das cuenta de que hay cosas que no funcionan de forma muy coherente pero tú pon encima del tablero este que te estoy colocando esa conducción que ha mejorado bastante con respecto a Forza Motorsport 7 y que te crees más conjúgalo también con un sistema de penalizaciones que te va a disuadir de que seas un guarro de que hagas trampas a la hora de conducir y al mismo tiempo ponle una inteligencia artificial que vamos a ver si la mejoran vamos a ver si la ajustan pero que tiene tintes de poder ser algo muy chulo vale pues aquí tienes en este caso el pack perfecto para luego trasladarte en este caso a la competición a la parte online y que puedas disfrutarlo de una manera larga y prolongada que yo creo que es lo que mucha gente esperará de un título de estas características sí que es verdad por cerrar un poco la parte también del single player que lo que acaba siendo el rebobinado continúa estando presente es decir aunque tú tengas las penalizaciones en este caso si tú antes de que te metan la sanción rebobinas esa sanción no se va a producir sobre todo si la quitas claro que es marca de la casa tú ya sabes y lo he dicho aquí en activa o sea por activa y por pasiva que a mí el rebobinado en este tipo de juegos que están entre la simulación y el arcade nunca me ha gustado porque te quitan todo claro toda la tensión te quita la tensión mierda como me vaya en una curva la lío y llevo 20 minutos dando vueltas que habrá gente que dirá pero bueno tú no estás obligado a apretar ya pero es inevitable es que cuando ya llevas a lo mejor 15 minutos en una carrera y de repente la cagas porque te has pasado de frenada en una curva te has ido a la arena y vas a perder a lo mejor 15 segundos y eso va a hacer que las opciones de victoria se te vayan al traste y que por tanto tengas que reiniciar es inevitable que digas voy a apretar la Y para volver hacia atrás entonces pero bueno entiendo que acaba siendo algo que es inherente que entra dentro de la idiosincrasia de Forza Motorsport y que bueno si no te gusta pues tienes otras opciones o te vas a otro sitio o lo que sea pero yo lo tengo que decir que es algo que no me termina de agradar ¿cuál es mi queja? al final del single player poniendo en este caso que la base jugable es muy buena pues insisto que me parece que hay muy poca ninguna mejor dicho variedad en las diferentes pruebas que tú tienes de conducción la única variedad acaban siendo el tipo de coche con el que conduces y las pistas que tú tienes y luego a lo mejor hay gente que me llama pejiguero pero yo asocio también los juegos de conducción con un mimo por la presentación un mimo por el detalle un mimo por la ambientación que no tiene Forza Motorsport te digo más por un mimo en ser didáctico no sé si esto lo tiene porque yo es una cosa que echaba de menos en Forza Motorsport frente a otras sagas ya no digo solo Gran Turismo que es la comparación fácil por ser de la consola competencia sino ese enseñarte el contarte la historia de los coches el sentir que tienes una enciclopedia y que estás aprendiendo el mundo del automovilismo porque ostras a la que yo tengo que andar haciendo configuraciones de mecánico si no tengo unas buenas explicaciones no 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 los coches de este tipo son así te explico Javi te explico no es tan así porque ahora que estás hablando de esto sí que es verdad que no lo hemos comentado el juego con el tema de las mejoras que tiene que son infinitas por cierto y la configuración que tú tienes también ya no solo a nivel de reglaje sino también a nivel de accesibilidad en la conducción incluso también en la colocación de la cámara de cómo quieres que esté cómo quieres que se mueva es increíble es decir tiene un montón de opciones pero en particular con el tema de la mejora de los coches con cuáles son los accesorios que quieres que tenga con si le pones esta mejora si le pones esta otra cuál es mejor si tú no quieres liarte tienes un botón que es mejora rápida entonces en base a los puntos que tú has ganado de experiencia con ese coche en particular si tú no quieres líos y de hecho es lo que he hecho yo porque pasa igual que el botón de rebobinado si no estuviera disfrutaría más pero como está lo uso y ya está y ahorro tiempo tú aprietas y automáticamente el juego elige se pone la mejor configuración claro la mejor configuración posible y no pierdes ni un segundo eso es un mal profesor eso es un profesor que te dice cómo se hace y te lo hace él el problema yo quiero que un juego de este tipo y de este calibre sea un buen profesor sea un instructor sea alguien que me enseña y que me diga mira tienes que hacer esto te voy a decir cómo se hace no es lo mismo un tutorial que unas nociones para que tú te las ingenies y lo consigas me parece que tanto el rebobinado como el botón de ponerte la mejor configuración joder lo tienen los RPG es un mejor equipo lo dejas pulsado la equipa y se ponen las mejores spades las mejores todo bueno pues eso son medidas de accesibilidad y eso hace que mucha gente que no tocaría el juego ni de coña pues diga bueno me voy a dar un tiento yo voy a jugar a fuerza a mi manera porque creo que eso es una cosa buena de Forza Motorsport además que es un juego para todo el mundo incluso para los que le gustan los juegos más arcade y eso también puede jugar un poco a lo loco acoge a todo el mundo pero me gustaría que fuera más didáctico y lo siento pero me gustaría en ese sentido que fuera como Gran Turismo creo que eso lo hace bien Gran Turismo de siempre de contarte las movidas que si los coches japoneses resulta que les tienes que poner este subviraje y este tipo de llanta porque tienen un peso concreto y tienen una movilidad tal y cual frente a los coches americanos deportivos o a los 4x4 que tienes que ponerle esto y lo otro yo eso lo aprendí con Gran Turismo con fuerza nunca lo voy a aprender porque tengo ahí a tiro el autoconfigúrame y vamos a correr que es un poco lo que hemos venido ¿sabes? entonces esto son cosas que ya no digo Gran Turismo sino que el mundo de los juegos de motor hacen y esto por ejemplo con Mortal Kombat 1 volviendo te lo comentaba también no es lo mismo Street Fighter 6 que tiene tutoriales y que te dice búscate la vida métete a los lions que Mortal Kombat 1 que va pasito a pasito te coge de la mano las lecciones de aprendizaje te va poniendo el check verde en cada una de las que vas haciendo cada vez se va complicando más es mucho más instructivo y eso es lo que yo le pido a un juego donde sobre todo además de jugar online vengo a aprender de eso y a poder jugar con ello mejor online entiendo y a tener unas configuraciones más personalizadas más custom que la de autoconfigurar pum ala a correr a ver también te digo que en este caso no todos los coches te van a explicar ni tampoco te van a a incidir mucho en esta pieza sirve para esto está para otro si el alerón le pones más carga pasa esto si le pones menos carga pasa lo otro eso no ocurre lo que sí que ocurre por supuesto que sí es que la mayoría de juegos tal vez te ponen una serie de tutoriales al menos a la hora de tomar curvas yo ahí te lo compro por la analogía que tú hacías con los carnets con Gran Turismo 7 sí que es verdad que aunque tiene estos puntos de accesibilidad para gente que no se quiera calentar la cabeza o incluso no sepa mucho de componentes de coches o que no tenga tampoco interés por hacerlo que rápidamente se lo pueda configurar pero también es cierto que no tienes muchos tutoriales por no decir no tienes tutoriales a la hora de a ver cómo puedo tomar mejor una curva o qué hago cuando la curva es muy cerrada o cuándo es más abierta cuándo tengo que frenar cuándo tengo que acelerar que acaban siendo los fundamentos en este caso de las carreras al final voy a decir una borrada muy básica pero el primero que empieza a acelerar cuando se ve de una curva parte por ventaja porque al final acaba teniendo una mayor velocidad en la siguiente recta entonces este tipo de cuestiones tan básicas que a lo mejor mucha gente no tiene por qué saber o no tiene por qué interiorizar mejor dicho sí que es verdad que podrían estar metidas con algún tipo de tutorial que si no quieres llamarle carnés llámale de otra manera no hubiera estado de más pero también te da esas opciones al menos te da esas opciones para el otro tipo de cosas que sea un un poquito más liviano el juego ahora que hablamos de accesibilidad déjame que lo marque ya Forza Motorsport Manu tiene el mérito de ser el videojuego más accesible para personas con diferentes discapacidades diferentes perfiles de jugador de la historia de hecho es capaz de poner a personas ciegas totales sin ver a solo con sonidos conducir incluso ser competitivos en sus diferentes modos online bueno y local y todo entonces esto me parece un logro pero sí que es verdad que precisamente para las personas ciegas es un juego muy muy complicado de dominar porque la biblioteca de sonidos luego que tiene tutoriales para explicarte determinadas cosas pero te lo lee en inglés tienes que configurarlo para que el lector de pantalla te lo lean el narrador que se llama en Xbox te lo lean en castellano en fin es un poco jaleoso y desde luego es una curva de aprendizaje brutal como no se había visto en otros juegos que han sido practicados por ciegos totales como de las topas parte 2 por ejemplo o Pentiment entonces bueno pues una de cal y una de arena como siempre suele pasar y es que hay buenas intenciones pero se tenía que haber puesto a más personas pues sin brazos o con bueno con diferentes discapacidades a jugarlo para poder ver bien como funciona todo eso y dicho esto quiero que hablemos del aspecto gráfico de hecho es que o sea hemos venido aquí a graficotes juegos de coches juegos que lucen y queremos ver que tal ha quedado la cosa tus sensaciones de nuevo frente a otros y de nuevo frente a Gran Turismo 7 lo siento son juegos de nueva generación son de coches y son de consolas competidoras hay que ver como va uno y otro a ver antes que nada porque en el momento antes me has interrumpido has puesto encima de la mesa sobre todo el asunto de la accesibilidad yo te iba a comentar antes que está relacionado con el tema gráfico también el tema artístico sobre todo y también el aspecto sonoro que por cierto a nivel de efectos sonores de conducción es algo increíble pero ahora lo comentaremos más tarde te decía yo que seguramente por la no renovación de licencias musicales por ejemplo en los anteriores Forza Motorsport que ya sabéis no están disponibles ahora mismo para comprar en la tienda online de Microsoft el juego no tiene músicas es decir o si las tiene son las típicas músicas sin licencias de ascensor de hilo musical de ascensor y me parece un drama a mí esto sí que me parece un drama es decir yo cuando voy a un juego de coches desde pequeñito he asociado un juego de coches bien sea arcade bien sea simulación con musicote y que no esté en Forza Motorsport desde luego hace que me enamore menos del juego que me enamora ojo en el aspecto jugable pero me encandila menos y por eso te introducí al asunto de la presentación de cómo presentas el juego cómo es su ecosistema cuál es el mimo que transmites por la conducción cómo tratas en este caso productos premium como acaban siendo coches de competición o de lujo dentro de su propio ecosistema y no lo hace nada bien sinceramente no le da glamour en absoluto por ejemplo a cada uno de los diferentes torneos donde tal vez cuando los empiezas sí que hay una pequeña escena cinematográfica donde se exponen los coches que has podido elegir a la hora de competir y te hacen una pequeñísima introducción a nivel histórico con cada uno de ellos pero nunca vas a ver planos diferentes de lo que acaba siendo el típico escenario que por ejemplo puedes ver en Forza Horizon 5 con pantallas luminosas y luces de neón mientras hay una voz que bien sea por cierto en inglés o en español de México dependiendo de cómo elijas en este caso el idioma no está doblado por cierto al castellano sí que los textos están en castellano pues supuesto que sí te va a introducir un poco al español de España vamos a decir exacto más allá de eso no tienes nada de hecho cuando seleccionas luego cada una de las diferentes carreras tienes una imagen tridimensional en tonos negros destacando el circuito en amarillo que hace de transición mientras se está cargando el circuito y pierde todo el glamour pierde el glamour pierde la espectacularidad pierde la relevancia de momentos que deberían de serlo o debería de cuidarlos el juego en este aspecto creo que la música acaba siendo fundamental en todos los videojuegos pero tú fíjate si esto es grave o al menos Tartén sabe del problema que en la guía review del juego te ponía que podías o te recomendaba que te enlazaras Spotify con que te pusieras una playlist de Spotify y te pusieras una playlist ponte marea Manu y ya te diviertes tú ahí en los menús claro no te voy a poner nada a mí eso me parece muy llamativo muy llamativo y un poco triste los juegos deportivos igual que los juegos de conducción son juegos en los que estamos mucho tiempo en los menús especialmente si queréis configurar vuestro coche y todo y efectivamente necesitan señas de identidad necesitan canciones de licencia y demás puede ser que como sea un juego durante muchos años pues mira meter el nuevo tema de yo que sé de Taylor Swift pues no a lo mejor no le pegaba bien pero es verdad que existen muchos artistas con música más atemporal ya no digo de electrónica solo sino incluso música clásica y todo como vimos en Gran Turismo 7 por ejemplo perdonad que vuelva a Gran Turismo pero es que es el gran competidor y yo creo que es una vamos una obligación coincido contigo no sé si en el futuro vendrá es que esta esta sí que es una review lo hablaremos luego con Saúl se lo pienso decir que los juegos son como servicio y puede quedar obsoleta de aquí a un año o sea el Forza Motors porque te puedo hacer un matiz y lo he comentado por ahí creo que a nivel del single player no va a cambiar es decir no no eso te lo he dicho antes claro claro se van a añadir nuevos torneos circuitos coches etcétera etcétera pero no creo que vas a tener más modos del single player que ese coincido coincido lo mismo que te dije antes y eso bueno eso de la presentación y eso para ti para mí es muy importante a la gente que diga mira a mí lo que me importa es el tacto y todo eso que ya nos has contado también pero bueno los gráficos hablemos de esto ya por fin por favor porque aquí los juegos de coches lucen mucho yo me acuerdo siempre siempre seguramente muchos de los que no os oís tenéis esta anécdota también en casa de mi padre venir por detrás de la cocina decir que estás viendo una carrera de coches en la tele no no papá es un juego de coches ¿no? es un videojuego entonces lucen mucho se ven muy bien las repeticiones pero aquí hay una serie de cositas que son novedad y que son nueva generación ray tracing el frame rate ultra alto no sé si a 120 o a cuánto va y sobre todo su comportamiento también en tiempos de carga y en todo esto que son cosas que esperamos que vaya aligeradito como juego de nueva generación ¿qué es? que no sale en Xbox One pues mira ayer mismo que estaba haciendo comparativas por cierto con mismo circuito y mismo coche con Gran Turismo 7 y con Forza Motorsport para ver todavía más evidentes ¿no? las diferencias que pueda haber entre los dos títulos le decía a mi pareja y le digo madre mía hace 20 años en la vida hubiéramos imaginado esto en la vida hubiéramos imaginado ver un juego de coches donde los efectos por ejemplo el spray de agua la bruma la niebla los cambios meteorológicos las lluvias sobre todo torrenciales que se cierren sobre el circuito y encima del coche la iluminación sobre el asfalto el reflejo sobre el capó toda esta serie de cosas se viera tan bien y se viera tan espectacular y de hecho es impactante o sea Forza Motorsport yo creo que luce de una manera increíble creo que obviamente ¿no? pasa un poco como Forza Horizon 5 que lo que vimos sobre todo en este caso era el juego en PC las veces que lo hemos visto y luego en Xbox Series X pues a lo mejor se nota un pelín peor pero ese pelín peor acaba siendo igualmente espectacular y lo que vemos en pantalla yo creo que a todo el mundo le va a encandilar y yo animo aquí a todo el mundo sean más fans o menos de los juegos de conducción a que se descarguen Forza Motorsport y puedan hacer unas cuantas carreras no solo por disfrutar en este caso de la conducción sino también por ver el espectáculo visual además Tartem te ofrece un montón de opciones lo que decía antes a nivel de cámara sobre todo donde por ejemplo ya no solo tienes la cámara interna con el volante sino que tienes esa misma cámara un poco más cerca del parabrisas para que te tape menos la visión porque hay ocasiones donde las cámaras internas de los vehículos yo no las uso porque me quitan mucho del rango de visión y por tanto acabo estando muy incómodo porque no veo muy bien exactamente donde puede estar por ejemplo el vértice de una curva o no detecto muy bien la velocidad a la que voy y en este caso por ejemplo con esta cámara que está un poquito más cerca tienes la sensación entre comillas de estar dentro de un coche pero al mismo tiempo tienes perfecta percepción de lo que tienes alrededor pero luego sobre todo hay una cámara que me fascina que es también una cámara bastante común en todos los juegos que es la del capó es decir tú ves un trocito del capó y por delante lo ves todo absolutamente despejado creo que además si no recuerdo mal tienes el retrovisor digital por lo que te permite ver también en ese momento lo que tienes detrás en este caso y ahí pasan dos cosas en primer lugar a la mínima que la pintura del coche sea un poco metálica vas a verlo absolutamente todo 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 reflejado en el capó que es una auténtica locura encima con máximo detalle como si fuera un espejo prácticamente y luego al mismo tiempo la cámara sí que está un poquito baja y eso me incomoda pero bueno son ya pijadas pero justamente al estar tan baja ves como muy cerca lo que viene siendo el suelo y a la velocidad a la que pasas por encima de él y cuando por ejemplo hay efecto de lluvia cuando hay lluvia en particular es una auténtica locura entonces tú es un malé de noche con lluvia y los faros de los coches que están detrás tuyo y proyectan hacia adelante o de tu propio coche que proyecta hacia adelante con las luces de freno que tienes de los coches que están también pues delante tuya es absolutamente increíble es un espectáculo de luces y de reflejos que te digo más están igual de presentes tanto bueno hay tres modos de visualización que es el de rendimiento rendimiento con ray tracing y creo que es un modo gráfico o algo así que acaba siendo el gráfico es 4K 30 frames por segundo y ray tracing el de rendimiento son 60 frames por segundo con ray tracing y resolución variable y luego tienes el de rendimiento que es el que recomienda en este caso Tartén que es resolución variable pero más cerca del 4K con 60 frames por segundo es decir prácticamente es 4K con 60 frames por segundo y ese modo de juego en el que en principio no hay ray tracing parece que lo haya es decir al final el ray tracing es una herramienta maravillosa la iluminación global es perfecta y puede ayudarnos sobre todo a darle mayor realismo visual a todas las imágenes que tenemos en pantalla por la iluminación por los colores por absolutamente todo pero cuando tú tienes un buen sistema de iluminación y un buen sistema de reflejos te da igual el ray tracing de hecho he hecho muchas pruebas que además han sido un poco incómodas porque para cambiar el modo visual tenías que salirte al menú principal del juego cambiarlo y luego volver que era un coñazo tremendo pero bueno de hecho por culpa de eso ahora lo hablaremos también aunque se está alargando mucho pero me parece que es necesario me ha pasado que la progresión del juego en ocasiones no se ha guardado bien por hacer estas salidas rápidas cuando parece que hay un guardado automático pero ojo cuidado cuando hagáis este tipo de cosas porque puede ser que a lo mejor perdáis el progreso de la última carrera que habéis hecho y eso pueden ser unos 20 minutos perfectamente así que mucho cuidado pero bueno al hacer estos cambios en mismas condiciones con mismo coche mismo tiempo mismo circuito veía que al contrario veía mayor ganancia en la resolución sobre todo por la definición de los coches que tengo delante o sobre todo la distancia en el horizonte por lo siguiente que voy a ver que una mejora en los reflejos que a lo mejor ligeramente se veía un poquito mejor pero no vale la pena yo desde aquí recomiendo a todo el mundo que haga caso a Tartén que escoja el modo recomendado si está jugando sobre todo en Xbox Series X si está jugando en PC pues y tiene el PC de la NASA que se lo ponga toda pastilla todo que seguro que va a ser mejor pero es absolutamente increíble como no pierdes prácticamente nada de esos reflejos y es un auténtico espectáculo sobre todo también podemos decir ya que el Ray Tracing es una mentira antes de que sigas porque es que es que vamos uno tras otro mano es que vamos uno tras otro Demon's Souls no tenía Ray Tracing y tenía unos reflejazos en los charcos y allá por donde pasaba reflejaban todas las paredes que daba gusto en Ratchet & Clank una dimensión aparte igual activaba y desactivaba el Ray Tracing si le brillaba en los objetos le reflejaban un poquito y el pelito en Ratchet & Clank me parece que es el paradigma de un buen Ray Tracing donde si que se nota pero es que todo lo demás pero en todo lo demás te lo compro por ejemplo Cyberpunk es puro puro reflejo Cyberpunk 2077 y inicialmente no tenía el Ray Tracing activado yo cuando lo jugué en consolas creo que era Ray Tracing aplicado a sombras en particular pero vamos que te lo compro que Horizon Forbidden West me parece que es un pepino técnico increíble igual que God of War Ragnarok por ejemplo y no tienen Ray Tracing y no lo echas en falta en absoluto y aquí me ha sorprendido muchísimo por eso porque sin Ray Tracing el juego se ve absolutamente increíble y te decía que en combinación por ejemplo con el sonido que es también brutal sobre todo a ver obviamente si estás dentro del coche hace muy bien en que suene de manera distinta porque si tú estás dentro del coche no estás escuchando el motor rugir a toda pastilla porque en principio estás en un habitáculo relativamente hermético pero si tú estás fuera por ejemplo en la parte del capó escuchas el motor de una manera muy muy chula y al menos no tienes la música no tienes la música pero sí que tienes muy buenos efectos sonoros por lo que te digo aparte en este caso donde destaca más por seguir no quería hacerlo pero bueno ya que lo has puesto encima de la mesa la comparación con Gran Turismo 7 hombre que vamos a ver un poquito de salsita en mi podcast chiquito lo sé lo sé que te gusta que te gusta a ver en mi opinión a nivel de modelados no están tan alejados obviamente Forza Motorsport lo hace mejor pero no están tan alejados donde obviamente están alejados y yo creo que es algo que ha visto todo el mundo es en los escenarios no tanto fíjate en lo que es la carretera me parece que Gran Turismo 7 que esto ya lo dije desde hace mucho tiempo que sí que sí que la distancia de dibujado que lo que tú quieras las gradas la gente horrible de Playstation 4 de inicios pero lo que acaba siendo el circuito en sí el asfalto estaba muy bien hecho también y estaba muy bien hecho también conforme la lluvia caía y se iban haciendo los charcos en diferentes zonas de una forma bastante arbitraria bueno arbitraria o al menos en principio te decían que de la misma manera que se formaban en los circuitos de verdad entonces con esas particularidades Gran Turismo 7 brilla en muchos aspectos sobre todo en comparación y ojo es de elogiar porque acaba siendo un juego intergeneracional que no nos tenemos que olvidar pero es que Forza Motorsport lo hace todo bien en este caso a nivel visual lo hace todo bien hablando de la lluvia que no lo he dicho antes pero me parece de recibo comentarlo estaba yo comentando el asunto del agarre en la jugabilidad que me parece que el juego es bastante coherente sin ser simulación pura porque ni Gran Turismo 7 tampoco es simulación pura creo que se comporta muy bien en las curvas etcétera puede ser mejor no sé qué ni sé cuántos vale ok donde falla acaba siendo justamente la lluvia que te decía yo a nivel visual perfecto a nivel de notar tú en este caso que de repente empieza a llover y el coche empieza a derrapar empieza a subvirar todavía más pierdes el control no lo tiene no notas apenas diferencia notas un poquito por supuesto que sí la velocidad principalmente es lo que te baja porque tú lo acabas viendo en los tiempos pero no terminas de cambiar en exceso tu manera de conducir porque llueva y eso sí que me parece bastante grave dentro de lo que acaba siendo un esfuerzo grande por intentar adaptar cualquier variación en el terreno que tenga de contacto las ruedas con la experiencia por ejemplo el juego enseguida notas cuando tocas un poco la hierba porque bajas bastante de velocidad y si entras un poco pasado puedes irte contra las protecciones porque has pisado la hierba te va a resbalar más no tienes esa adherencia que tienes en el asfalto y por tanto hace muy bien encastillarte de esa forma pero insisto no noto que la lluvia al contrario de lo que sí que ocurre por ejemplo en Gran Turismo 7 tenga una incidencia grande en la jugabilidad y eso es algo que espero y entiendo que se podrá solucionar con sucesivas actualizaciones pero me parece fíjate después de todo lo dicho uno de los problemas más importantes que pueda tener Forza Motorsport la vibración también hace mucho que aquí es mucho más básica que lo que tuvimos en el DualSense especialmente en la Turismo 7 de Playstation 5 claro a ver yo animo a todo el mundo a que busque en Youtube comparativas Youtube no hace justicia estos juegos pero comparativas entre Gran Turismo y Forza creo que es un ejercicio interesante para todos los que nos gustan los videojuegos porque al final van a ser dos competidores que estimamos van a estar toda la generación con nosotros estos dos títulos y hay algo Manu en Forza no sé si es la iluminación o el tratamiento de los tonos oscuros o no sé qué que me lo hacen menos realista voy a decir visualmente que Gran Turismo 7 y luego creo que aunque los escenarios por fuera lo que no es la carretera en Forza estén mucho más trabajados que en Gran Turismo 7 al final en replays o sea las repeticiones e incluso en la propia carrera por supuesto no han sacado tanto pecho de lo que Forza de lo que podría haber conseguido con unos escenarios tan detallados ¿sabes lo que te quiero decir? como que Gran Turismo 7 con un escenario bastante peor en polígonos en gradas en todo eso en pista incluso en las repeticiones me parece que se ve básicamente igual a ver y aquí vengo al point que te venía al principio esperaba más gráficamente de modos de innovaciones y de todo de Forza Motorsport que está muy bien y que lo mejorará y que quedará un pepinazo de juego pero de lanzamiento me sorprende que no se diste tanto con Gran Turismo 7 esperaba más distante esperaba que se me haran Gran Turismo 7 te voy a matizar me parece que Forza Motorsport lo hace muy bien a nivel gráfico es decir es que no le puedo poner ningún pero sobre todo podría hablarte ya no solo de la iluminación sino que la variedad de situaciones climatológicas pero también de momentos del día que tiene Forza Motorsport es inmensamente mayor a lo que tiene Gran Turismo 7 es decir no vas a encontrar mayor variedad de día es decir de situaciones de día y de cambios climatológicos o meteorológicos mejor dicho que es más correcto decirlo así que en Gran Turismo 7 es decir ahí están todos los posibles los que te puedes imaginar en Forza Motorsport lo que ocurre es que yo también he visto esas comparativas y hay comparativas donde se iguala mucho la cosa y hay comparativas donde sí que destaca mucho Forza Motorsport a mi modo de ver creo que a nivel de texturas a nivel de efectos a nivel de todo Forza Motorsport está en una división superior a la de Gran Turismo 7 lo que ocurre es que me parece que se flipa por momentos y que se me entienda bien me parece que los reflejos en situaciones muy determinadas pueden hacer que la cosa sea un poco discoteca y que tampoco se ciña tanto a la realidad y Gran Turismo 7 que tiene también esos efectos muchos de ellos me parece que lo deja en situaciones que yo lo veo más cercano a la realidad no sé si me explico bien de esa manera tal vez por incapacidad tal vez por incapacidad hay un momento determinado en el que en los videojuegos vemos las cosas más bonitas que la realidad y yo creo que es así y tal vez eso es lo que pueda pasar pero yo creo que es incuestionable que a nivel técnico Forza Motorsport es un juego enteramente de nueva generación y en este caso Gran Turismo 7 ha tenido que hacer malabares para poder salir en dos consolas para poder salir en Playstation 4 y Playstation 5 aunque ya te digo yo no lo veo en este caso de mérito de Forza Motorsport sino que lo veo en mérito en este caso de Polifoni de que sabiendo a lo mejor que no podía apretar en los escenarios sí que apretó en el asfalto en las condiciones climatologías meteorológicas perdón aunque sean menos abundantes su variedad que en Forza Motorsport y en el modelado y en el modelado de los coches que no sé si lo he dicho pero era una de las tres cosas que quería decir modelado asfalto y esas condiciones meteorológicas que son tan que son tan chulas también pero de verdad es inapelable que Forza Motorsport es el nuevo paradigma a nivel gráfico de lo que tenemos en juegos de conducción y lo que sí que te voy a comprar es que yo siento una pequeña decepción con el single player que al final es lo que a nivel personal ojo lo que más me fijo y creo que seis años desde Forza Motorsport 7 daban para que tú me pusieras aquí pruebas un poquito más vistosas más chulas no quiero las locuras de Forza Horizon 5 porque para eso está Forza Horizon 5 pero creo que darle un poquito más de vidilla al jugador que quiere echar unas partidas pero tampoco quiere competir a un altísimo nivel en la parte online yo creo que no hubiera estado de más y yo creo que si hay que tirarle de las orejas algo a Tartain es en esto en concreto que me da la sensación de que nos sacan un juego incompleto en ese apartado mientras que lo demás en lo que tiene que cumplir la verdad que ojo sobresaliente en esos otros extras pues oye un tirón de orejas no le viene mal y hay que ser duro con Tartain porque nos tiene acostumbrados a cosas muy buenas y Tartain ha sido el estudio que le ha demostrado podría terminar la comparativa con Gran Turismo 7 le ha demostrado a Polifoni que no hace falta estar 8 años para hacer un videojuego de calidad un videojuego de conducción de calidad porque ellos en la generación anterior pero un año si un año no claro y a un nivel muy muy alto y ni coches A ni coches B que no recuerdo como los llamaban si coches premium no sé aquella tontería de Gran Turismo 5 ellos han demostrado que no han demostrado que pueden hacer juegos de conducción a un nivel muy alto a un nivel gráfico también muy alto que en este caso personalmente para mí siempre la conducción de Forza Motorsport ha estado por debajo pero esto también es cuestión de gustos y de sensaciones de Gran Turismo 7 pero que en este caso se iguala mucho me parece que son propuestas que están muy cercanas dentro de la simulación y el arcade y yo por ejemplo que ya he superado el single player de Gran Turismo 7 pues creo que voy a jugar al online de Forza Motorsport en lugar del online de Gran Turismo 7 y ahí yo te lo digo todo que acaba siendo la siguiente fase del juego la fase de permanencia la fase de visitarlo de forma regular la última la última fase o la primera para aquellos jugadores que sean enteramente de jugar online y ahí queda el asunto bien bien bueno pues bien completito te has explayado a gusto querido yo estaba aquí mirando el reloj diciendo lo mato pero bueno está bien la ocasión me decía que como tú dices han sido 6 años sin juego de Tartén por terminar por terminar que no se me olvide también porque quiero hacer honor a la verdad con respecto a rendimiento y todo eso el juego me ha rendido súper bien pero me ha creaseado mucho es decir se me ha colgado bastante y en ocasiones ha sido por culpa del quick resume que me ha fallado muchísimo y en ocasiones ha sido porque el juego se ha colgado y me ha sacado fuera y en ocasiones me ha enfadado porque he perdido carreras enteras de varios minutos y he tenido que volver a hacerlas cuando no me apetecía en absoluto volver a hacerlas sobre todo por la poca variedad que tiene el single player que decía antes entonces también lo aviso cuidado con este tipo de cosas sí que es cierto que en el día de ayer o hace dos días dependiendo de cuando lo escuchéis entró un parche sería el parche de lanzamiento de giga y medio aproximadamente y vamos a ver si eso soluciona parte de esos errores si no con cuidado e intentad forzar el guardado automático siempre que se pueda para que no tengáis estos problemas bueno pues mientras tú has estado con eso yo he estado una cosita muchísimo marca de muchísimo más pequeñita y muy divertida también oye que es Horizon Chase 2 ahora que estamos aquí en el terreno de los coches el juego original Horizon Chase salió en noviembre de 2018 y este juego que es un indie al final vale 24,90 recuerda a clasicazos que a mí me encantaba Manu y por eso lo cogió con bastantes ganos porque yo tuve OutRun en Master System es un clásico también de hecho va tan rápido este juego que recuerda un poquito también a F-Zero o a Wipeout te diría no son los circuitos tan vertiginosos como Wipeout pero sí que tiene ese punto de que va a tanta velocidad que y es tan rápido y tan arcade que al final es como una especie de montaña rusa un poco guiada en la que solo tienes que tener cuidado con no chocarte y con hacer bien las curvas y esta segunda entrega es una cucada estética porque ahora es entero en tres dimensiones y eso creo que le ha venido muy bien aun siendo un juego low poly o sea de polígonos muy sencillos y de texturas muy planas y eso es la estética que quieren o a la que pueden económicamente llegar el estudio desarrollador al ser entero en 3D con los colores tan estridentes tan arriesgados incluso en algunas combinaciones muy típicos de los 80 pues eso hace muy vistoso el modo principal se llama world tour que es lo mejor del juego y es un modo pues como en out round en que vamos a recorrer pues todo el mundo empiezas en Estados Unidos con el puente de San Francisco con el Golden Gate al fondo y todo eso y luego vas pasando por diferentes países como Italia Brasil etc y en ese modo además tienes que ir recogiendo unas monedas azules que a la vez que corres esquivas a los contrincantes tienes cuidado con las partes más intrincadas los nitros los turbos y tal que bueno con esas monedas azules vas a conseguir los mejores logros y también hay una tienda donde gastar monedas en mejoras en cosméticas en llantas en todo eso o sea que el juego tiene cierto contenido desbloqueable para que te anime a una y otra vez hacerte el world tour y ir consiguiendo todo pero también tiene multijugador local pantalla partida 4 en línea y luego diferentes modos como torneos desafíos y todo eso o sea que el paquete viene bastante completito y no por ello deja ese punto emocionante y arcade con el tema de por ejemplo tener que pensarte muy bien cuando utilizas los nitros porque son limitados no tienes todos los que quieras y tienes que medir muy bien donde tirarlos y tal y bueno pues puede dar cierto juego no es nada que nos sorprenda no es nada que innove como decíamos con Assassin's Creed Origins con Assassin's Creed Mirage pero es un juego que ha dado un gran paso adelante respecto a su primera entrega que gustó a mucha gente también septiembre en videojuegos muchas otras cosas es mes de juegos deportivos es mes de deporte de baloncesto de fútbol de muchos de automovilismo también pero este año pues se producía una carambola bastante especial por un lado FIFA perdía bueno EA Sports perdía la licencia de FIFA y los lo que siempre han sido los FIFA ya no se llaman así ahora hablamos de ello vuelve Konami con su eFootball a intentar dominar esta escena NBA sigue adelante con su NBA 2K24 y bueno pues se produce un escenario donde no podíamos traer a otro que a nuestro amigo compañero y profesional y el que sabe de esto Saúl González de Vandal ¿qué tal Saúl? ¿qué pasa? ¿cómo estáis? ¿qué tal? bien pues con ganas de oírte a ver ya sabes John yo aquí no me voy a estar con tontería ya sabes que yo ni he tocado el FIFA o de hecho voy a seguir diciendo FIFA la gente sigue diciendo el FIFA ¿no? este año bueno sí no se llama así pero le va a costar a la gente le va a costar a la gente de dejar de decir FIFA sí ya vamos con FC Fútbol Club 24 EA Sports sí el peor nombre de la historia de los videojuegos de fútbol genérico ¿eh? nada EA queriendo coger mucho protagonismo con la marca EA Sports porque ahora está llamando todo o sea EA Fútbol Club EA Sports Dirt EA Sports UFC quieren darle como mucho bombo a la marca ya que es lo único que saben hacer ahora juegos deportivos pues bueno tú eras de Battlefield también como Manu y te tiene que estar doliendo lo que está pasando con esta saga claro que me duele lo que han hecho ah bueno también bueno tienen a respawn ahí haciendo cosas buenas pero es que ahora mismo EA se sostiene en FIFA y bueno en EA Sports Football Club y ya y que tal Saúl la contienda vamos a empezar por aquí si te parece es fútbol contra FC24 entiendo que son dos conceptos distintos dos modelos de negocio distintos incluso pero bueno sensaciones en el campo recomendaciones como has visto este año el partido vamos a ver no hay contienda pero no hay contienda desde hace desde hace 3, 4, 5 años desde que llegó EA Football como free to play llegó con la versión 2012 sí 2022 siendo un auténtico desastre una beta que nunca debió publicarse luego lo corrigieron con el parche 1.0 en EA Football 2023 era un juego muy divertido y EA Football 2024 es más divertido aún y digo esto que no hay competencia siendo jugador asiduo de fútbol de verdad porque yo luego EA Sports Football Club 24 lo digo aquí lo digo en Vandal y lo digo en todos lados o la saga FIFA yo cojo llego juego a gol análisis igual juego un poquito después enseguida me canso y la dejo porque no me gusta o sea sí me gusta su jugualidad pero no me parece tan realista como el fútbol pero evidentemente a nivel de contenidos de ser un juego completo y demás no hay color EA Sports Fútbol Club 24 es muy superior en todo a lo referente a modos de juego y demás que fútbol aunque luego en el campo pues sí que puede plantar un poco más de batalla es una contienda de siempre cuando había pro contra FIFA y todo eso nunca no te creas no a pesar de no tener licencias Pro Luton Soccer hubo varios momentos que estuvo por encima de FIFA pero ahora mismo no juegan también a cosas diferentes de hecho salió ayer un reporte de ganancias de fútbol de Konami que creo que batió récord histórico no sé si ingresó estoy diciendo el número de memoria pero creo que eran alrededor de 92 millones de dólares en un mes en un mes entonces en el mes de lanzamiento de fútbol de 2024 entonces pues bueno a Konami le está saliendo bien la jugada de no dar modos de juego y de solo tener uno para incentivar que la gente gaste dinero y luego pasa también lo que comentábamos se pierde eSports bueno pierde termina la licencia con la con la FIFA y esto en que se traduce Saúl a la hora de plantillas licencias estadios marcas partners porque yo veo que está en realidad en absolutamente eso te iba a decir lo único que no pueden usar es el nombre comercial de la FIFA o sea el nombre de la FIFA en el título del juego y luego pues en el tema de negociar mundiales y negociar competiciones tendrán que hacer una negociación abierta como otros juegos de fútbol como el fútbol por ejemplo y demás pues a la hora por ejemplo en realidad la única competición que gestiona FIFA como ente son los mundiales y la superliga de selecciones o como se llame esta especie de liguilla que hay entre selecciones ahora es lo único que gestiona luego el resto los jugadores van por FIFA los jugadores siempre ha tenido por ejemplo fútbol Pro Evolution Soccer los jugadores con nombres reales siempre no pero desde hace por lo menos dos décadas sí porque va con una licencia aparte que es FIPRO que es la asociación de futbolistas internacional luego tiene convenios con un montón de ligas con un montón de equipos la liga española la tiene completamente licenciada y de hecho patrocina eSports tanto la primera como la segunda división entonces a nivel de licencias no hay nada y de hecho lo que les permite es incluso agregar cosas porque antes por contrato no podían tener por ejemplo la gala del balón de oro en la que se elige el mejor futbolista porque es la competencia de luego la gala que hace la propia FIFA para elegir su jugador de fútbol y demás entonces ahora pueden meterla pero a nivel general en tema de contenido no afecta absolutamente en nada de hecho no ha cambiado ni en modos de juego ni en tacto hablabas tú tú estabas leyendo tu review de una transición dulce y sin riesgos es decir esto se sigue notando como si se llamara FIFA no han aprovechado este cambio de IP de propiedad intelectual para hacer una cosita nueva un borrón de cuenta nueva vamos a ir por aquí vamos a cambiar cosas radicales que la gente lo sienta un producto nuevo para nada sino que está hecho para los fans de FIFA y para la gente que compra año a año FIFA sí, sí, sí de hecho estuvo hablando uno de los responsables de eSports con nuestra compañera Sara Borondo y le dijo él mismo que sabían que ellos son conscientes de que en jugabilidad necesitan un cambio necesitan ser un poco más rupturistas pero yo también entiendo su posición si no tienen competencia ¿por qué se van a arriesgar a hacer un juego? precisamente tendría que ser el momento en el que podrían arriesgarse a hacer un juego rupturista pero la visión empresarial cómoda es no arriesgarse a hacerlo o sea en realidad es una decisión que puedo entender aunque no comparta mi decisión yo tomando decisiones de las que no tengo ni pajolera idea o yo como jugador o como creador de videojuegos quizás aprovecharía precisamente en un momento en el que no tengo competencia para meterle una vuelta a la tortilla y ofrecer algo rompedor justo aprovechando eSports Football Club 24 yo pero entiendo que eSports ha sido conservadora y quiere introducir esos cambios poco a poco a nivel jugable sí que hay cosas que mejoran del ritmo de partidos no voy a hablar porque lo van a cambiar iban a hacerlo en correcalles pero la física de la pelota lleva mejorando años y este no es menos los porteros han mejorado bastante también he visto a los jugadores bastante más plásticos se han retocado ciertos errores como que en la edición del año pasado los tiros desde fuera del área con un poco de rosquita entraban casi siempre y ahora ya no entran tanto y hay cositas que son muy interesantes lo que pasa es que sigue siendo sigue partiendo de una base jugable en la que sobre todo en el multijugador lo que prima es que un jugador haga cientos de regates que empiece a hacer pirulas con el balón y se vaya de todos y marque gol y eso a mí me frustra mucho y me rompe me rompe el juego y me rompe la realidad que tiene por otro lado cuando estás haciendo otras cosas como pasar la pelota como incluso entrar con un jugador que se castigue muchísimo cuando pulsas en un momento que no es el adecuado el botón de hacer una entrada leve que te queda el defensor vendido eso me parece que está muy bien y eso me resulta interesante a la hora de jugar defendiendo pero si luego el atacante puede hacer 500 filigranas y no se le va a escapar el balón nunca pues para mí pierde mucha gracia la verdad ha sido eso Saúl algo que yo creo que empezó a proliferar sobre todo cuando empezaron a aparecer hace ya muchos años los influencers dedicados sobre todo a exprimir al máximo las diferentes habilidades que puedes tú desarrollar en el FIFA con sobre todo el tema de los regates que yo creo que ahí todos empezamos a notar sobre todo que en la parte online algo que obviamente ya te encontrabas de normal yo creo que empezó a extenderse de una manera increíble porque claro al final es como todo si tú los conocimientos empiezas a difundirlos es normal que cierta metodología que te permita ganar pues al final se expanda lo que pasa es que electrónicas nunca supo poner fin a esto y yo creo que entramos en una dinámica sobre todo que empiezas a entrar en el online y lo que te encuentras no es un partido de fútbol es un partido de skills a ver quién hace la mejor skill para dentro del área hacer cosas que desde luego tú no verías en un partido de fútbol no, no, no desde luego que no pero de todas formas es un poco un mal endémico de FIFA porque yo recuerdo no sé si era en la edición del 99 o la del 2000 que cogías a Zidane te ponías a hacer marsellesa y te ibas y haciéndolas en el momento correcto te ibas de vamos de todo el equipo si hacías dos o tres seguidas a la vez pues te la cazaban pero era ya una mecánica de regate abusiva y yo creo que han seguido por ahí que lo y da un poco de frustra un poco porque en realidad luego el juego el resto de conceptos está muy bien pero se sigue potenciando demasiado este corre calles y este conjunto de filigranas que lo hacen más apasionante más divertido de ver más espectacular más show pero no es realista y siempre ha habido un eterno debate ¿qué juego es más realista? pues evidentemente el que no te deja hacer 150 regates en 30 segundos es que es así 150 regates exagerando mucho que se me entienda que no quiero luego que la gente me trolea sí, sí, pero que entendemos perfectamente el concepto y además es una sensación que veníamos teniendo desde hace varios años con los juegos de Asports que efectivamente ese peso y esa bueno esa ya no realismo sino coherencia incluso de cómo se cansaban los jugadores y tal se fue suavizando se fue abriendo la manga y ahora pues es bastante más espectacular de lo que fue en otras ediciones anteriores a mí me preocupaba Saúl de todo esto el tema del Ultimate Team cómo se te transfiere todo el dinero que te habías gastado todo lo que tenías en ediciones anteriores cuando era FIFA y todo se trae perfectamente aquí o aquí sí que ha habido porque a la hora de los dineros a muchas compañías no les tiembla el pulso de decir abórrame cuenta nueva todos los sobres que te compraste no valen para nada entiendo que valen pero a ver en realidad siempre hay reseteo cada vez que empieza un nuevo juego lo que te dan es recompensas por haber jugado al anterior pero siempre hay reseteo pero hay recompensas quiero decir es un tránsito como fue de FIFA 19 hacia FIFA 20 sí, sí, sí correcto sigue el mismo patrón no cambian en absolutamente nada luego en Ultimate Team hay mucha gente que ha criticado el tema de los equipos mixtos yo no le veo el problema que haya equipos mixtos Ultimate Team es un modo juego de fantasía que te permite jugar con Ronaldo que ahora tiene 150 kilos y sigue teniendo 18 años ahí o con Pele o con Maradona y por qué no puede estar Alexia Putella su otra jugadora de fútbol es que así es más difícil que te salga Haaland y que te salga Mbappé bueno pero te pueden salir jugadoras muy buenas también o qué pasa tienes algún problema en jugar con ellas y tienes las mismas estadísticas también tratadas las mismas estadísticas que los hombres de hecho yo en la alineación que tenía tenía a una centrocampista y una extrema derecha que eran auténticas vamos auténticas fieras y que era difícil que tuviera por lo menos sin gastar dinero jugadores mejores en su posición o sea que por qué no vas a utilizarla y de paso aprendes un poco del fútbol femenino que está ahora de moda y quizás a alguien le sirva para interesarse es un buen momento ahora para entrar un poquito en el fútbol femenino entonces yo lo veo bien y si te quieres hacer una plantilla solo de tíos pues hazte una plantilla solo de futbolistas hombres y ya está y no te quita nadie o solo mujeres o solo jugadores del Real Madrid o del Barça o del City o solo jugadores viejos leyendas o lo que tú quieras si es que al final el que esté la ocena ahí yo no le veo mayor problema la verdad resto de modos de juego Saúl seguimos por ejemplo con EA Sports FC porque me has dicho que el fútbol viene muy limitadito de modos si el resto de modos de juego tenemos Volta no han tocado prácticamente nada en clubes pro llega el crossplay entre consolas ha habido diferentes ajustes en el modo en el carrera de manager y carrera para de jugador pero en realidad son ajustes bastante bastante livianos que no te da la sensación de estar ante un título nuevo o ante un título rompedor y sigo echando en falta cositas que se podrían hacer y que de hecho ya hace por ejemplo en NBA 2K si ya en un momento FIFA nos contó la historia de Hunter en ese modo carrera que estaba muy bien y que por lo menos te incitaba a jugar y era algo diferente entiendo que si haces eso todos los años pues al final acaba aburriendo y se te acaban las ideas que le está pasando un poco a NBA 2K ahora pero ¿por qué no repasar la trayectoria de algún equipo de fútbol o de alguna selección o de algún jugador en concreto alguna leyenda Maradona Pelé Di Stéfano yo que sé lo que sea ¿por qué no se rinde tributo a toda la historia que tiene el fútbol dentro de EA Sports Football Club? es que no no alcanzo a entenderlo y me parece nadie ha tenido esa idea es que yo es que no lo entiendo quizás es un problema de licencias no lo creo bueno en ediciones anteriores de FIFA hubo como esa mirada de leyendas y tal ¿no? al pasado sí pero pero te dejan pero nunca ha sido como una especie de mini campaña repasando por ejemplo la época yo que soy del Madrid la quinta del buitre juega los partidos más importantes con Paco Bullo algo así o el Barça o repasar el Barça de Guardiola o el Nápoles de Maradona o lo que sea repasar ese arco histórico o con una selección o algún tributo al fútbol que hay mucho que aprender yo por ejemplo de NBA que la sigo pero no tenía ni idea de muchas cosas del NBA incluso de jugadores emblemáticos y los he aprendido gracias a NBA 2K entonces es un un respeto al legado que yo creo que se podría tener y que sería muy interesante y me da lo mismo eSports Fútbol Club que eFútbol en ese sentido lo que pasa es que eFútbol no cuento con ello directamente bueno y claro entiendo que estás un poco decepcionado con que no se haya dado un salto más grande porque esto significa Saúl que nos espera esta mecánica este tacto esta fórmula este Ultimate Team y todo eso otros 8 10 añitos todo lo que dure la generación sin duda vamos si 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 sin duda sin duda sin duda no tiene pinta de que vaya a cambiar quizás acaben dando el salto si algún otro actor aparece en escena puede ser pero pero yo lo veo lo veo muy muy difícil ¿te gustaría que Visual Concepts por ejemplo los que hacen NBA 2K se metieran en el fútbol de una vez por todas? después de lo que han hecho con NBA 2K24 ¿no? bueno ¿qué han hecho con NBA 2K24? venga cuéntanos también pues pasarse cinco pueblos con el tema de la de la remonetización del juego que vamos que no que no se han pasado de frenada completamente pero como es posible Manu también te pregunto a ti que con el feedback que hay siempre mira que cada vez que realizamos NBA 2K24 incluso aunque no le hagamos la review es un tema que cae aquí siempre todos los septiembre con la cantidad de críticas que hay que se los comen nosotros mismos ya no los periodistas sino la gente en la calle que es que está dejando de comprarlo y todo y cada vez aprieten más la tuerca de las micropagos yo os diré que yo de hecho en el pasado sí que he defendido o sea no he defendido el tema de los micropagos como tal o bueno sí lo he defendido en otras ediciones sí que con el por ejemplo con el pase de temporada de My Team y demás yo me hacía auténticos equipazos simplemente jugando partidos y sin dejarme un solo euro te lo digo de verdad y me hacía equipazos muy guapos muy guapos evidentemente cuando ya quieres subir a los máximos niveles tanto de mi jugador como de My Team ahí ya es muy probable que tengas que gastar la pasta pero para el usuario para el 70 o 75% del jugador de NBA 2K no influye encima eran pocos códigos de vestuario para conseguir sobres y demás o sea no y un montón de cosas para conseguir jugadores sin pagar dinero pero es que ahora el progreso en este pase de temporada es muchísimo más lento a ese pase de temporada le han añadido al gratuito otros dos pases de temporada de pago para que te inciten todavía a tener bonos experiencia y a tener 10 subidas gratuitas de nivel para que cojas y remonetices más por si no tenías suficiente con tener que comprar las diferentes monedas de juego para mejorar tu jugador o para mejorar tu equipo y han declinado la balanza completamente a favor de la banca y no puede ser no puede ser en algún momento la comunidad va a decir basta y a eso hay que sumarle que al jugador de PC le siguen siguen ignorándolo y le dejan ahí las migajas de la edición de la pasada generación de consolas que yo creo que ya nadie compra NBA 2K 24 en PC entonces es desafortunado porque luego a nivel de jugabilidad sin ser la entrega más rompedora es muy continuista pero está bien y tiene cositas que me han gustado y creo que es a nivel jugable el mejor NBA 2K de los últimos años toda esta transición jugable o de nueva jugabilidad empezó con el 2K21 y han ido puliéndola y mejorándola durante estos 3 o 4 años y ahora está en su punto perfecto para mí a nivel jugable de equilibrio de defensa ataque penetraciones a canasta tiros ese fuera timing a la hora de disparar en ese punto está perfecto en la cancha está perfecto pero claro no puedes pasarte tanto con los micropagos y esta burbuja en algún momento va a explotar por algún lado y es lo que nos tiene que recordar que no es bueno que no haya competencia ni en el mundo de las consolas ni en el mundo de los videojuegos ni en otro lado a Sony y a Nintendo le hace falta Microsoft por ponerla sin pitar una guerra de consolas que es una auténtica tontería y a NBA 2K le hace falta un rival a EA Sports Football Club le hace falta un rival y a todas las sagas le hace falta un rival para competir y para mejorar es que no hay otra y si no pues empiezan a pasar estas cosas se tira se tira se tira se tira de la cuerda hasta ver hasta donde está la gente dispuesta a aguantar este año seguramente igual han visto ellos mismos que se han pasado pues el año que viene corregirán y tirarán y soltaran un poco la cuerda y ya está pero si no hay competencia es mucho más difícil claro de hecho es bastante llamativo si vemos por ejemplo el Metacritic tanto de FIFA como de NBA 2K en los últimos años hay un descenso progresivo yo creo que desde los años 2010 hacia aquí con las notas la media de las notas bajando de manera progresiva y alarmante sobre todo en este nivel yo no había visto a NBA 2K tan bajo en la vida creo y de hecho lo estoy viendo ahora mismo bueno NBA 2K 21 estoy viendo que tuvo una media en Metacritic de 68 ahora tiene de 69 si os acordáis hace unos años era impensable parecía que los NBA 2K no bajaban del 8 prácticamente y ahora ya empieza a ser una tendencia y lo entiendo también porque acaba siendo en este caso sobre todo las últimas ediciones que probé un juego que se te vende con un modelo de precio completo pero que tiene luego una monetización de free to play y obviamente eso al final es ahogar al jugador y yo creo y aquí puede que me meta en un marrón pero me da igual yo creo que también todos los medios todos en general yo hablo de mi caso en particular hemos aprendido a evaluar mejor los juegos deportivos porque antes todos tenían para mí una sobrepuntuación por tendencia de la propia industria o del propio periodismo de videojuegos era algo endémico y poco a poco en los videojuegos deportivos en particular y yo creo que en todos se ha empezado a poco a poco a tener una tendencia de ajustar un poco las notas para hacerlas más realistas os acordáis por ejemplo es que vosotros ya habéis muchos años también en esto antes hace 8 años ponerle menos de un 8 a un juego era era una locura y ahora ya la gente tiene muy asumido que juegos de 7 7 y medio 8 están bien ahora hay que seguir bajando para tener un baremo un poco más no sé si llamarlo realista o equitativo o que pueda o que pueda apreciarse mejor las diferencias y todos los grises que hay entre los diferentes videojuegos y yo creo que eso ha pasado también sobre todo con grandes sagas juegos deportivos el día que un juego deportivo merezca un nuevo un nuevo y medio porque cambia la industria porque es la repera pues habrá que ponérselo desde luego pero si no si son juegos continuistas o si han ido van a empeorar su modelo negocio pues hay que ir bajando la nota progresivamente aunque luego a nivel jugable sí que sí que tengan ciertas mejoras sí con respecto a eso mira yo hace unos programas hablaba que casi en la industria o más que en la industria en este caso en lo que viene siendo la prensa nosotros parecía que el 7 era el aprobado y a partir del 7 ya para arriba y sí que es verdad que los últimos años estamos viendo tendencias y gente a lo mejor que empieza a poner o intenta poner como notas un poquito más coherentes con lo que hemos vivido todos simplemente por ejemplo yendo al colegio que las notas en este caso se ajustaban mucho más a lo que viene siendo un aprobado y a lo que realmente ya se merece un sobresaliente y por reforzar un poco la idea que tú estás introduciendo y volviendo en este caso un poquito a FIFA es que al final acaba siendo verdad yo por ejemplo mientras estabais hablando entraba en la página web oficial de Electronic Arts al respecto del juego y como siempre todos los años hay como ciertos eslóganes o ciertas mecánicas o tecnologías nuevas como que introducen para justificar de alguna forma que es diferente al 23 en este caso veo que destaca mucho el Hypermotion V que acaba siendo entiendo yo las animaciones de los jugadores mejoradas para que sean lo más naturales sí se notan pero al final es como meter muchos conceptos y muchas tecnologías y pasa también a NBA 2K hay mil tecnologías te meten ahí como muchos conceptos y demás despista un poco a ver cuando me pongo aquí los mandos que se notan es lo interesante y de hecho cuando hablé de la jugabilidad de EA Sports Football Club dije bueno hay un montón de nombres y tecnologías nuevas pero lo que he notado yo es esto y luego sí evidentemente seguramente el jugador más avanzado de EA Sports Football Club que venga de FIFA y que sea jugador profesional o demás pues sí que notará otros conceptos otros matices igual que yo los puedo notar en Counter Strike 2 con mis dos mil y pico horas de CSGO y que un jugador promedio no lo note es lógico es completamente lógico pero la mayoría de los mortales ¿qué van a notar? pues esto 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 y esto el resto pues no aunque esté presente y se note en la fluidez de las animaciones de los porteros de los jugadores de cómo se comportan y demás que se nota evidentemente se nota pero ¿qué es lo realmente palpable? y luego además Saúl hay un tema clave y es que desde hace ya bastantes años sí que es cierto tú analizabas un FIFA y analizabas un PES y en ese momento cero tenías una impresión sobre él pero claro es lo que tú has dicho al principio a la semana actualizaban cambiaban el ritmo por completo y la impresión que tú tenías del videojuego era totalmente diferente por lo que claro una foto estática de un juego en un momento determinado es muy complicado además luego que se reproduzca a lo largo del año entonces estamos ya también en ese punto que el juego sale bueno una serie de prestaciones más licencias menos licencias más modos menos modos de juego etcétera pero luego tiene una evolución constante a lo largo del año que seguramente FIFA este año me niego a decir el nombre oficial porque para mí todavía y a nivel de cultura popular hay que ir saciando el Manuel hay que ir saciando a FC de la misma manera que nunca diré Spider-Man no voy a decir el nombre el nombre de Electro para FIFA pues 24 entonces eso no va a tener nada que ver lo que es FIFA ahora que tú lo has jugado Saúl de lo que será seguramente a final de año no seguro que no porque el ritmo siempre lo tocan y de hecho en los comentarios del análisis había si esto ahora muy bien pero en diciembre van a tener ya otra vez el ritmo super alto porque se va a quejar la gente que juega mucho a a Fut bueno a Ultimate Team ahora que quieren un ritmo más rápido y tal y que se yo y acaban modificándolo siempre porque que modifiquen cositas que están rotas de pase del tiro que hagan esos ajustes eso me parece bien pero si apuestas por un ritmo de juego no lo cambies tanto entiendo entiendo cambiar ligeros matices pero cambiarlo tanto de hecho hubo bueno y habrá imagino todavía E3 donde tú jugabas a una preview concreta y a lo mejor te gustaba mucho te gustaba poco no lo sé y de repente venías con el juego final y aquello también era algo totalmente distinto pasa ahora con las previews de prensa de Esports Fudoclub o pasaba con las demos de FIFA y luego la versión final siempre iban acelerando como un poco más como que quieren al final parece como que a que quiere ajustar y quiere darle un ritmo un toque un poco más realista más pausadito y demás pero que siempre al final la gente se queja y no apuestan por esa idea y acaban dejándolo todo como en realidad como realmente le gusta a la gente que demonios quienes somos para juzgar lo que le gusta a la gente pues si al 90% de los jugadores de FIFA les gusta que vaya tan rápido pues ellos se ponen y lo hacen tan rápido si en realidad es que la comunidad es que os iba a decir eso que antes que hablabais de las notas yo creo que justo en el género deportivo pasan dos cosas primero que no se corresponde la sensación del periodista agotado septiembre a septiembre todos los años el FIFA y que vaya bajando en Metacritic progresivamente como has visto Manu con lo que pasa en la calle en la calle la gente sí sigue queriendo lo mismo y no parece agotada FC24 va a vender una millonada como siempre como hombre el juego más vendido de España del año sin duda de seguro de España y del mundo es una cosa bastante loca lo que esto en la calle sigue funcionando por mucho que los críticos intentemos castigar entre comillas como podamos a la compañía por su conservadurismo y luego pasa otra cosa los juegos deportivos son los juegos que más reciclan del año anterior ahora porque han cambiado de comentaristas que ahora me cuentas Saúl bueno ya no está Manolo Lama y Paco González pero es que se reciclaban hasta las frases y cada año me tiran yo que sé mil nuevas ponte no lo sé no sé cuántos números y se reciclan las animaciones los modelados de las estrellas sobre todo siempre lo van mejorando de una edición a otra porque claro el que sea el Cristiano Ronaldo de turno ya está hecho el Messi de turno ya estaba hecho entonces yo creo que es que es un género muy difícil de evaluar a nivel de crítica de prensa y luego que eso que en la calle hay un sentir que es muy distinto en la calle les da igual a mí mi cuñado en cuanto me ha pedido el FIFA de este año él lo ha llamado así como mano a él le da igual que siga siendo igual de hecho que no se lo toquen demasiado porque entonces nos vamos a enfadar como que tú dices nos podemos poner aquí a darle un 6 si queréis y un 5 pero claro claro pero si yo en realidad yo hablo desde mi punto de vista y de lo que a mí me gustaría pero en realidad es lo que decía antes que yo entiendo que yo haría otra cosa pero que entiendo que EA Sports haga lo que ha hecho si yo lo entiendo si yo lo entiendo si yo me pongo por un segundo en su lugar y lo entiendo si la gente luego se te va a tirar encima y no tienes motivos para cambiarlo porque te va bien ¿para qué vas a tocar lo que te va bien? además a nivel ya de prensa también le comentamos a los oyentes que es una marca donde a esas previews van jugadores profesionales y demás es un género el deportivo en general no solo con el fútbol sino con los deportes en NBA pasa igual que se traen a los viajes de prensa no solo a medios especializados en videojuegos o generalistas o lo que sea sino que también van personalidades de ese juego porque es muy importante el feedback que están todo el rato pulsando en redes sociales a ver qué opinan a ver que sueltan una demo para qué tal o sea es un género que está totalmente vendido vamos a decir porque es la palabra a lo que diga la masa de la comunidad y los que van a la tienda a comprarlo y ya está y los críticos pues podemos hacer la justicia que intentemos y que queramos pero no no va a funcionar bueno comentaristas nuevos ¿qué tal? ya que te decía antes pues con Miguel Ángel Román no tenía dudas de que iba a hacer un papel fantástico porque me encanta como comentarista de fútbol y con DJ Mario que tenía dudas y que de hecho lo deja en Twitter pues sorprendentemente bien o sea la locución está muy bien hecha no es como otros youtubers o creadores de contenido que se les ha notado ahí una mezcla mala que no saben ni leer un guión que no saben ni leer no quiero decir ni leer sino joder entonarlo sí locutar ni entonar porque es lógico no se dedican a eso a esa gente igual les metes a grabar improvisando y te hacen un papel mucho mejor que leyendo un guión pero sin embargo DJ Mario lo hace sorprendentemente bien yo no sé si quizás lo han tenido unos meses dando clases o preparándose para esto puede ser porque lo hace bastante bien el único problema que le veo es que en realidad sí que lee y que sus frases no tienen demasiada de su personalidad que sería lo interesante pero también lo entiendo para esta primera entrega pues mira de momento ponemos tu voz aquí que la gente que toda la gente que te sigue que encima DJ Mario es que como youtuber me parece un crack y está muy especializado en FIFA y yo entiendo que esta primera entrega no la hayan querido arriesgar y me parece que sus comentarios y demás no es la repanocha pero hace un buen papel hace un papel más que aceptable y está está bien porque no vamos a decirlo está bien ¿estaría mejor un comentarista real? pues sí claro que sí pero yo tampoco voy a rasgarme aquí las vestiduras y voy a elegirme aquí con la bandera del periodismo ni nada si DJ Mario lo está haciendo bien pues a ver el año que viene si le dejan meter frases más suyas se suelta un poco más y demás pero para esta primera entrega me ha gustado y creo que el cambio de comentaristas les viene bien porque ya de Paco González y Manolo Lama pues está muy quemado ya, muy sobaos sí, está muy saturado además eso que un elenco de frases ya pues reciclando de una edición a otra de una edición aprovechando todo lo hecho sí, algunas se habían quedado de que Manolo Lama parecía tu cuñado del FIFA bueno y también hay que decir al respecto de esto que al final la localización de Electronic Arts a nivel europeo está en España y yo creo que los niveles a los que hayan sometido a Digimario pese a no ser profesional pues han sido exigentes esto se nota se ha preparado yo te digo que le han preparado le han pagado un curso o él mismo ha querido hacer un buen papel y se ha pagado un curso o algo hombre, habrá sido uno de los sueños de su vida siendo un youtuber de eso claro, lo hace lo hace francamente bien lo hace francamente bien entonces chapo igual que al principio tenía dudas pues oye pues hay que decirlo no se puede ser hater en esta vida bueno o no más que yo por lo menos no más que yo Saúl ya que estás por aquí CS2 Counter Strike 2 lo mencionabas antes otro gran cambio 2000 horas al CSGO la madre que te parió exactamente 2315 2315 con 4 horas bueno algunas son de Counter Strike 2 ya que se suman 2315 con 4 madre de dios bueno y las de Counter Strike 1.6 en el cibercentro esas no no hay ninguna stat que la refleje ya ves que mítico los cibercafés claro que sí que cambio radical no desde luego una nueva etapa es una nueva etapa es un cambio más radical de lo que mucha gente podría podría pensar porque bueno Counter Strike 2 sustituye por completo a Counter Strike o Global Offensive o CSGO que es lo que teníamos hasta hasta ahora y podríamos discutir si es un nuevo juego o es una en realidad es una gran actualización de CSGO en la que sustituyen el nombre le hacen como un como un rebrand como un cambio de marca y pasa a llamarse Counter Strike 2 yo pensaba de hecho que lo iban a llamar simplemente ya Counter Strike para que en el futuro si hacen grandes actualizaciones de estas ya el juego se quede como Counter Strike y punto y cierto es que nadie decía Counter Strike Global Offensive o CSGO o el Counter o Counter Strike nadie decía Global Offensive que quedaba como un nombre larguísimo y el cambio de motor del Source tradicional sobre el que estaba CSGO a Source 2 implica muchas cosas implica poder trabajar con un nuevo sistema de física se implica poder meter un nuevo sistema de animaciones nuevas colisiones cambiar el comportamiento de algunas armas se cambia el movimiento un cambio de motor implica muchas cosas en un shooter y más en un shooter tan competitivo como es Counter Strike o sea que sí que es una nueva etapa y que hay cositas muy interesantes a nivel jugable otras cosas que tienen que mejorar todavía pero vamos es un cambio bastante bastante grande y veremos ahora porque es que encima han sustituido a CSGO y ya las competiciones desde ya este fin de semana un clasificatorio de ese ley muy importante ya se encuentran con Counter Strike 2 ya no hay alternativa de jugar a CSGO a nivel profesional entonces va a ser muy divertido de ver cómo va evolucionando en pocas semanas las estrategias de los equipos y todos los cambios y cómo empieza la gente a buscar recovecos y a trampear un poco con los cambios que ha introducido Counter Strike 2 eso siempre pasa hay gente enfadada ¿no Saúl? por el hecho de que ya no se pueda jugar a CSGO hay gente enfadada por todo el problema yo creo que el problema no es no poder jugar a CSGO ahora sino que han renunciado o sea es Counter Strike 2 yo lo siento más como una beta abierta que como el lanzamiento de un juego completo entiendo el romper con CSGO para no mantener dividida la comunidad que eso había pasado en muchas ocasiones y Valve ha dicho que de sonada que esta vez se cambia CS2 y punto el problema es el haber renunciado a muchísimos modos de juego a mapas de la Warstock a mapas personalizados al modo Battle Royale Dungerstone y a otras y otras cositas y a carrera de armamentos y otros modos que no son el competitivo que sí que las primeras semanas todos vamos a estar como Zenutrios al nuevo modo competitivo a Premier a darle ahí duro a jugar a los nuevos mapas a aprenderlos y demás pero una vez pase eso la gente van a necesitar otros modos incluso para calentar a mí me gustaba muchas veces jugar una carrera de armamentos o algo o tener un ratín muerto y pues venga voy a jugar una carrera de armamentos que esto lleva 5 minutos y ya está y todo eso se pierde se pierde en un montón de modelados o de skins de agentes se han perdido mapas como Militia como Assault que no están y que no entiendo muy bien por qué no están ahora mismo solo hay 10 mapas en el juego entonces a mí encantándome a nivel jugable que ya le he echado unas cuantas horas y unas cuantas partidas encantándome yo creo que Valve se ha equivocado o sea hasta muchísimos años para sacar para actualizar el motor Assault C2 y lanzar este Counter Strike 2 o esta gran actualización para CSGO o como queréis llamarlo y de repente en cosa de creo que lo anunciaron en mayo sale en verano ha salido una semana más tarde del verano y la sensación que me da es que al final han precipitado el lanzamiento de Counter Strike 2 para cumplir con sus planes quizás a nivel de esports pero que les quedan muchas cosas por agregar que a ver de fallos el juego Valve ha estado estos últimos cinco días aplicando parches 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 corrigiendo pequeños bugs añadiendo mejoras Nvidia y AMD han actualizado los drivers para corregir problemas de rendimiento o sea en ese sentido parece que pronto en muy poquito tiempo el juego va a estar mucho más pulido que lo que está ahora de todas formas los que se quejan de cómo está Counter Strike 2 no se acuerdan de las primeras semanas de Global Offensive lo que no sé es cuándo van a empezar a agregar los nuevos modos de juego o los modos de juego anteriores que hemos perdido que sí que algunos están en el código fuente o sea que van a llegar la cuestión es lo que no sé es cuánto van a tardar y lo que yo me huelo la tostada es que ahora van a hacer que todavía no han explicado cómo funcionan pero el competitivo va a ser por temporadas y todavía no sabemos si van a durar un mes dos meses dos meses y medio lo que sea y lo que me estoy oliendo es que para van a ir estrenando estos modos que ya estaban en las temporadas y de paso parece que añaden nuevo contenido es lo que me estoy esto no es información y nada por estilo esto es mi intuición quizás añada en algún quizás añada en algún mapa y alguna cosita ahora igual el modo carrera de armamentos o la llegada o los mapas de workshop que los metan ya porque es algo yo creo que bastante urgente pero el resto de modos de juego y demás yo creo que lo van a ir añadiendo por temporadas y así de paso pues aprovechan para ir metiendo cositas nuevas entre comillas durante los próximos meses claro al final entiendo que aquí además estará la parte de marketing de alguna manera diciéndole a desarrollo oye relajaos un poco no hace falta que lo saquéis todo enseguida Valve no tiene eso no con Counter Strike 2 Valve ha hecho lo que le ha salido de las narices ha troleado a todo el mundo ha hecho pero piensa Saúl la manera de mantener también a la comunidad viva y atenta es teniéndole cosas que incentiven a volver una y otra vez y la gente ahora mismo tiene un subido a tope de Counter Strike 2 y va a tragar y de hecho estáis tragando con que la oferta a nivel jugable sea menor porque ya tenéis esa novedad que tanto tiempo ansiabais esperando por lo tanto si poco a poco os van introduciendo estas cosas ganancia para ellos en el sentido de que siempre vais a estar o vais a tener el juego en el foco que tampoco os va a costar mucho porque sois fans pero ya sabes es esa mecánica de impulsos que ellos van a querer exhibir está claro y por eso era necesario un sistema de temporadas porque antes en el modo competitivo de Counter Strike Global Offensive tú llegabas subías por ejemplo a Global Elite que es el rango máximo pues ya está ya subí pues ahora me voy a otra plataforma a Facebook a ver qué voy probando por aquí para jugar y para seguir divirtiéndome o teniendo sensación de que sigo escalando y mejorando como jugador y eso con las temporadas pues al final haces un reseteo de rango tienes que volver a clasificarte hemos visto que en Valorant funciona muy bien y si de paso aprovechas para meter nuevos matpass o meter algún modo nuevo hacer contenido operaciones y demás pues estaría pues claro pues incentivos a la gente a volver yo estoy con Manu yo aplaudo más esta estrategia tan arriesgada de Valve y que sintáis los que llevéis tantas horas en el Global Offensive que realmente ha llegado algo nuevo que lo que hizo Overwatch 2 por ejemplo que era ahí una medio gas de en verdad ampliamos el 1 pero te tienes que comprar el 2 pero si me parece que esto es interesante y que Valve es una compañía aparte estamos estamos en tu juego free to play claro claro y que es una compañía Saúl para depositarle confianza en que va a hacer bien el roadmap de las actualizaciones de los eventos de las cosas que vayan llegando a nivel jugable no tengo duda a nivel de contenidos la tengo más ya pero es que a nivel jugable no tengo duda es que el Global Offensive estuvo muchos años mucho mucho tiempo muchísimos meses abandonado mucho mucho tiempo pero yo creo que ellos ya han visto ahí el filón de negocio que tienen además y tú ten en cuenta también que venimos ahora de hablar de FC24 pues de criticar justo eso que no han aprovechado para hacer algo nuevo y yo creo que bueno aquí estaban obligados por el cambio de motor que entiendo que cambiará el tacto como tú comentabas pero de verdad que yo viendo el Overwatch se nota tú te pones a disparar y el movimiento con el ratón y demás es el que tú tenías en Global Offensive sí que cambian algunos patrones de retroceso de las armas han hecho han remodelado y tocado cosas de todos los mapas no hay ningún mapa nuevo son 10 mapas que ya estaban en CSGO pero los han retocado hay algunos que van a tener que quitar cosas porque los han sobrecargado como inferno pero si se siente como que es algo diferente hay cosas que tienen que corregir como el Advance Peak u otros detalles han cambiado también el sistema de rangos el sistema de inventario que ahora es mucho más accesible mucho más intuitivo y gusta mucho más o sea hay mejoras que están muy bien y yo creo que la base es muy buena ahora hay que ir puliendo y a nivel jugable no tengo ni una duda de que lo van a hacer y en poquito tiempo luego con el tema del contenido ahí ya tengo más más dudillas y crees que ya última pregunta ¿has visto algo que te dé pistas de que pueda llegar a consolas? no cabe en consolas ¿verdad? esta jugabilidad igual que Valorant yo creo que es un juego tan técnico donde importa tanto poner el ratón en el sitio que ni mucho menos ni siquiera metiéndole un teclado en un ratón a una Playstation no pero de todas formas no llega a consolas de entrada porque a Valve no es rentable para que va para que va a consumir todo su mercado de skins y demás en consolas o que se lleve Playstation o Microsoft un pico no les interesa por otro lado Counter Strike 1.6 bueno no sé si era bueno Counter Strike 1.6 y Global Offensive salieron en consolas claro Counter Strike, Global Offensive y 1.6 salieron en consolas y fue un fracaso sí pero a lo mejor nos hizo bien pero que lo mismo pensábamos de Age of Empires o de Diablo eran cosas como super peceras no 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 teclado y ratón de Baldur's Gate 3 y mira que bien se adaptamando ya bueno lo que pasa es que estos competitivos es otra cosa Baldur's Gate 3 al final es un juego es un juego que puedes jugar y a mí aún así uff he jugado a ratos con mando para jugar tranquilamente en la televisión y me sacas el teclado y ratón que pesero eres de verdad es que no puedo que bien nos viene en este contrapunto porque yo me puse mi mandito mi ruleta para las habilidades en vez de la botonera de abajo pero es que tú eres que tardas tú dos minutos en hacerlo yo tardo 30 minutos sí bueno pero igual pero que bendito dos minutos no sé Saúl cada uno ya 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 lo sé no oye hombre no te voy a jugar un juego de fútbol con teclado y ratón hombre ni incluso ni muchos juegos de un Assassin's Creed tampoco te los juego con teclado y ratón te los juego mando tranquilamente tirado en el sofá y en Age of Empires sí bueno para jugar la campaña y aún así lo tendrías que poner en modo fácil si quieres tener la velocidad de reacción que tienes con un teclado y un ratón jugando con mando es imposible no está mal no está mal porteado ese juego y todos los de gestores no digo que esté mal pero en un juego de estrategia en tiempo real si yo pulsando la Q siete veces hago siete soldados tú vas a tener que irte a la ruletita pulsar un botoncito y luego hacerlo y esos microsegundos se notan de verdad de niveles altos se notan se notan se notan que no quiero decir que esté muy bien que lo adaptan a consolas y que la gente de consolas pueda disfrutarlos por supuesto que sí pero un juego tan 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 competitivo como Counter Strike 2 y más viniendo de que no ha triunfado Counter Strike en consolas en ediciones anteriores yo la verdad es que no lo veo pero podría ser una posibilidad sacando haciendo colas para jugadores de mando y colas para jugadores con teclado y ratón porque de hecho el juego está adaptado a mando porque es compatible con Sting Deck este seguro era compatible y ahora es jugable por el tema de las fuentes de que algunas de que algunas letras se ven mal o sea podría hacerse podría hacerse sí pero que Valve va a gastar recursos en hacerlo yo creo que desde luego además el crossplay lo anuncia mañana y me pega un tortazo y ya está no sé yo si lo harán pero bueno que el crossplay también sería inviable porque siempre habría una muy 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 grande ventaja en este sentido sí a no ser que juegues en consola contra que lo de ratón claro y una cosilla más sobre crossplay el FC24 tiene crossplay con Switch de las consolas de nueva generación sí en modo clubes en Ultimate Team creo que también hay modo crossplay hay modo crossplay pero creo que es con las consolas solo de la misma de la misma casa no de Playstation 4 Xbox One y Nintendo Switch puede ser creo que no están mezcladas Old Gen y Generación Actual me parece no estoy seguro ahora no pasa nada estos tiempos que vivimos en que cualquiera dice nada porque da igual si te pueden sacar un parche mañana y este podcast queda obsoleto todo lo que se ha dicho aquí todos estos 45 minutos de Saúl ya no valen para nada porque porque nos lo pueden cambiar todos efectivamente con estos juegos como servicio pues muchísimas gracias Saúl da gusto irte siempre nos encanta tenerte aquí y mira ve tú que bien el contrapunto nosotros somos más consoleros yo diría pues viene aquí Saúl y nos pone nos saca el látigo y nos pone que lo he dicho gracias por haberte reconectado es un placer nada ya sabéis que os quiero mucho hasta ahora querido chao chao hasta luego chao chao además de estos videojuegos tenemos que hablar que esto se nos pasó Manu bueno se nos pasó no pasó cuando ya estaba el programa lanzado de la salida de Jim Ryan de Playstation el que ha sido el jefe de la división de juegos de Sony anuncia que en febrero de 2024 deja su cargo y bueno tiene ya sustituto y claro esto sacude toda la industria porque es verdad que la línea estratégica que ha seguido Jim Ryan dentro de Playstation pues ha sido muy discutible yo creo que ha sido una figura de más que le ha hecho daño a Playstation porque es verdad que el tío ha llegado y ha seguido vendiendo Playstation 5 como churros pero creo que ese trabajo se lo hizo Playstation 4 y la buena fama de la marca aparte de los juegos que ya habían dejado otros en desarrollo las sagas que ya habían dejado otros en desarrollo como God of War Horizon etc y bueno pues ha sido al final un magnate que ha hecho cosas muy muy raras ha hecho algo que es histórico como subir el precio de las consolas y del hardware entiendo que eso era inevitable por la crisis de los semiconductores y todo eso ha tenido medidas super impopulares como subir el precio del Playstation Plus o subir el precio de los juegos a 80€ Playstation fue la primera que lo hizo aunque ahora ya lo han hecho también hasta Nintendo que ha subido el Zelda y el Esma Bros a 10€ más que el resto de juegos y ha tenido cosas muy locas como lo que decíamos dar los megatones en entrevistas a The Verge y a medios así en vez de hacer ellos su propia comunicación aunque eso claro eran entrevistas muy guiadas al final de su propia comunicación pero salirse de los canales habituales y ha hecho también hardware muy muy loco y extremo como Playstation Portal que es una cosa que no cabría pensar y ha sido el responsable por ejemplo de que Playstation Plus ahora tenga tres tiers el Extra el Essential y el Premium entonces bueno pues muchas decisiones empresariales que se salen de lo que nos tenía acostumbrado Shuei Yoshida que era su predecesor ¿qué te parece la marcha de Jim Ryan en apenas cuatro meses? Uff a ver tema delicado siempre cuando nos ponemos a analizar la labor en este caso de un CEO el CEO de Sony Interactive Entertainment sobre todo porque hay dos visiones la visión empresarial de la que tenemos algunos datos pero no todos y luego la visión como jugadores en este caso como comunidad y como hemos percibido las decisiones y la comunicación de Playstation sobre todo de Jim Ryan encabezado por Jim Ryan con respecto a nosotros y yo creo que en eso nos tenemos que centrar porque creo que el otro apartado seguramente aparte de que nos faltarían datos me parece que una persona con la experiencia de Jim Ryan poco podríamos en este caso criticar ojo a nivel de cifras a nivel de ventas a nivel de facturación global de Playstation pues yo tengo la sensación Manu de que a nivel de facturación le podría haber le podría haber ido mejor todavía a Playstation 5 lo que pasa que se acabó el stock yo creo que no yo creo que no y te explico por qué tal vez en el corto plazo los resultados de Playstation durante estos años hayan sido inmejorables lo que podemos poner en duda es el medio o largo plazo que es donde ahí voy a comunicarnos pero por eso digo que yo creo que no ha podido ir mejor porque lo que han hecho es ejercer su poder de mercado es decir ejercer la dominancia que tienen ahora sobre todo como tú muy bien has introducido desde Playstation 4 un liderazgo absoluto a nivel de ventas tanto de software como de hardware y por tanto teniendo un público potencial extremadamente elevado que sobre todo va a confiar en la siguiente entrega o en la actual entrega de la consola subir precios no me refiero en este caso al del hardware porque aquí ya explicamos que sobre todo se debía a la devaluación en este caso del yen ya como son las compras operativas desde la parte de Playstation sino a la subida de software de esos 10 euros principalmente que encabezó en este caso como CEO entiendo yo Jim Ryan y ahí es donde ejerció sobre todo un incremento y donde se produciría sobre todo un incremento a nivel de ingresos por la parte del software sin ningún tipo de duda pero creo que nos tenemos que centrar sobre todo en la comunicación como se han sentido los usuarios que han percibido de Playstation si consideran que es una marca que se ha alejado más yo creo que sí yo creo que el problema principal que ha tenido Playstation durante estos años bajo la dirección de Jim Ryan ha acabado siendo que ese eslogan de For The Players se ha diluido y donde Playstation tuvo una generación donde tal vez sí que miraba o parecía que escuchaba a lo que son las preferencias de los usuarios en este caso hemos visto bandazos que desde luego nadie se explica tal vez aquí también pecamos de nuestra perspectiva de jugador tradicional porque a lo mejor hay otro tipo de jugador que dirá bueno ¿qué estás diciendo? yo no toco un God of War Ragnarok ni un Horizon Forbidden West ni aunque me maten pero en cambio sí que estoy dispuesto al free to play tampoco Jim Ryan le ha dado nada a ese jugador porque ¿qué viene? bueno 20 multijugador 20 juegos como servicio por eso digo que no puedo hablar por ese tipo de jugadores 17 se van a cancelar es posible y aquí lo hemos dicho pero a nivel empresarial Javi todos sabemos que si tú de esos 17 o 20 o los que sean sobreviven 2 o 3 pero entre esos 2 o 3 tienes el siguiente Battle Royale de turno el siguiente destino que va a tener una permanencia brutal de jugadores día tras día ya lo tienes hecho y yo creo que ha apostado por ello lo que pasa es que a nosotros como jugadores tradicionales desde luego no nos gusta a mí no me gusta yo creo que la estrategia que ha seguido Playstation a lo largo del tiempo viene pasando por la previsibilidad que es buena es decir cuando tú al final tienes un compromiso con tus usuarios y tienes una línea a seguir que mantienes a lo largo del tiempo y eres previsible de manera positiva hacia ellos saben que de ti pueden esperar grandes lanzamientos pueden esperar grandes aventuras y single player pueden esperar un camino a seguir que desde luego aquí parece que se ha cumplido relativamente pero que por otro lado ves que no que hay mucha inversión que se ha desviado en este caso o se va a desviar que lo vamos a ver esto en los próximos años a juegos como servicio que todavía no han aparecido de hecho me parece que el legado de Jim Ryan no lo estamos viendo ahora lo veremos dentro de unos años cuando todos estos proyectos empiecen a ver la luz y ahí es donde veremos hasta donde se ha equivocado porque creemos que se ha equivocado tomando esta serie de decisiones apostando todo a los juegos como servicio sobre todo a mi me parece que el gran debe de Jim Ryan ha sido el ser deshonesto con los usuarios en general aquella frase de yo creo en las generaciones fue terrible es una losa que le ha caído sobre su cabeza con una fuerza inconmensurable porque no puede ser que tú digas o laces ese mensaje sobre todo en contraposición a la estrategia que tenía Microsoft con Xbox Series X y Xbox One de esos dos años donde se compartirían lanzamientos en el ecosistema y luego todos tus títulos excepto Demon's Souls Remake Ratchet & Clank Una Dimensión Aparte y Returnal si no me falla la memoria Bueno The Last of Us Remake y todo eso sí pero en fin es un remake es mejor no hablar de The Last of Us Remake me parece que todos han salido en ambas consolas por tanto lo que uno no puede hacer es mentir además y me parece que Jim Ryan ha mentido pues yo creo que eso fue mira no soy el defensor de Jim Ryan ya me estáis viendo pero eso creo que fue un cambio de timón que tuvieron que hacer porque un viraje rápido porque no había consolas ellos tenían una estimación de venta de Playstation 5 no te lo compro Javi no me puedes decir que de repente a falta de dos años para el lanzamiento de un videojuego Jim Ryan diga no pues vamos a sacarlo también en Playstation 4 las cosas no ocurren así es decir hay una planificación previa donde se toman una serie de decisiones y se prevé hasta donde tú quieres llegar con Playstation 4 ¿tú crees que él mintió que él sabía que Horizon Forbidden West iba a ser intergeneracional cuando dijo esa declaración en 2019? yo creo que sí Horizon Forbidden West que salió en 2022 y lo mismo con God of War Ragnarok y lo mismo con Gran Turismo 7 yo te digo que sí fíjate otra cosa es que el pisuerga haya pasado por Valladolid y que al mismo tiempo pues hoy le haya venido súper bien pero recuerda que cuando esos anuncios se hablaba de exclusivo de Play 5 no había letrita pequeña en el asterisco que sale siempre los anuncios había no te lo puedo asegurar al 100% pero había muchos anuncios donde se daba espacio a la ambigüedad entonces yo te digo que miente en el momento en el que él habla de yo creo en generaciones ahí es donde claramente sabes los planes que hay dentro de Playstation que a nivel personal creas porque es así por ejemplo si tú me dices que Horizon Forbidden West me parece un juego intergeneracional te diré que no porque me parece un juego espectacular a nivel gráfico es un juego de nueva generación pero tú no me puedes decir eso tú no me puedes decir eso cuando en el año 2023 casi terminándolo tenemos muy pocos exclusivos únicamente de Playstation 5 desde luego está claro que aún con sus cosas buenas porque yo creo que de la etapa de Jim Ryan nos vamos a acordar Manu de la adquisición continua de estudios se hizo con Bluepoint se hizo con Bungie Housemarque pero no se puede decir que sea un presidente un CEO de Sonic Interactive Entertainment como si sus predecesores es verdad que ha habido bocas chancladas también en etapas anteriores pero Andrew House por ejemplo pues creo que le dejó como te decía todo el terreno muy abonado por cierto antes he dicho Yoshida Yoshida es lo que es ahora Hermen Hals que es el bueno era de la división de Playstation Studios ya sabéis y luego se pasó a toda la parte de Playstation Indies Hermen Hals es una figura Manu que no me disgustaría a mí para que sucediera a este interino que van a poner ahora temporal aunque bueno también que sea un japonés no sé yo creo que peor que Jim Ryan no se puede hacer sinceramente a lo mejor que sea un japonés hace que Playstation mire un poquito otra vez hacia oriente y no tanto europeo y americano como venía teniendo Jim Ryan como sabéis empezó toda su carrera en Playstation 1994 y en la división europea a ver al final hay además un hecho incontestable la gente en redes sociales ha celebrado incluso la marcha de Jim Ryan que por cierto parece ser que se jubila y que lo hará creo que sobre el mes de marzo ¿no? del año 2024 en febrero sí en febrero y esto no suele ocurrir que la gente celebre la marcha de un directivo de estas características se entiende sobre todo porque la gente no le tenía mucho precio y yo creo que ahí es donde ha fallado a nivel comunicativo que la gente al final sea consciente de su figura y que se desprenda sobre todo que las decisiones más impopulares han estado tal vez de su mano yo creo que por ejemplo Playstation Portal también ha sido como la última ida de olla de lo que se suele esperar de una compañía de estas características que la gente le puede tal vez condecorar en este caso o responsabilizar en este caso a Jim Ryan por ello podremos hablar también de lo que está ocurriendo con Playstation VR 2 de cómo está siendo sobre todo esa proyección de videojuegos que vaya a tener a futuro hay como ciertas cosas desde luego que no van del todo bien yo creo a nivel de esa previsibilidad o buena previsibilidad que no estaría acostumbrados Playstation con Playstation 4 y que desde luego estas quejas por parte de la gente están recayendo en Jim Ryan sus decisiones y sobre todo de una manera de comunicar que me parece que es mucho más lejana que la que desde luego se tenía en Playstation 4 y de la que por ejemplo tiene la competencia porque aquí tú y yo siempre intentamos desenmascarar un poco a Phil Spencer y avisamos a la gente de que oye que al final acaba siendo un señor de negocios lo que pasa que es como el meme del señor Bars que aparece así de modo guay para encandilarnos a todos y siempre avisamos de que no os dejéis encandilar que al final tened siempre las defensas altas pero hay que reconocerle que el tío ha sabido conectar con la gente y eso es un mérito tremendo que desde luego no ha logrado en este caso Jim Ryan no sé si por la edad no sé si porque anteriormente era director de operaciones de Playstation y eso al final también hace que tengas una visión mucho más de Excel que solemos decir habitualmente pero es lo que hay yo creo que no se le puede negar los increíbles resultados de Playstation 5 también en este caso que vienen dados por el tremendo éxito de Playstation 4 pero al mismo tiempo pero muchísimo es que no es ni de él hubiera estado mi madre ahí de CEO de Playstation y hubiera vendido igual a Playstation mamá un beso o sea no me digas pero al menos pero al menos es lo que te digo es lo que te decía al principio sí podemos evaluar que se siente entre la gente entre la comunidad que bueno los jugadores pueden estar más alejados de la marca de lo que estaban anteriormente en la etapa anterior exacto Playstation Portal la verdad que lo dice yo no sé si es que hay pocas unidades ok pero agotadísima en todos los sitios también te lo voy diciendo o sea que aquí mucho crítica pero luego otras cosas se venden se venden mucho bueno otro otro que se va Hideki Kamiya deja Platinum Games deja Huérfano al estudio que bueno que ha presidido y que nos ha dado muy buenos juegos y además él personalmente cuando estaba en Capcom también os recuerdo que juegos como Okami Beautiful Joe o Resident Evil 2 fueron dirigidos por Hideki Kamiya que siempre Resident Evil como el que solo asignamos a Shinji Mikami pero hay que decir que Kamiya estaba ahí y muchas de las alegrías de lo que nos ha llegado precisamente desde Oriente han sido de él ¿cómo ves el panorama? porque Manu este no se jubila aunque ya tiene edad ya se podía callar en redes sociales también de tantas tonterías que dice con esa personalidad que yo personalmente no lo soporto lo siento pero no se jubila dice que va a seguir haciendo videojuegos yo creo que ha llegado alguna te voy a hacer una atención porque si se va de Platinum pero ha llegado algún Embracer Group alguna de estas y le ha dicho espérate que te monto un estudio y te unto y todo lo que quieras te pongo un chal en la playa porque es que no entiendo por qué deja sobre todo a su equipo a los que han sido su mano derecha y han hecho juegos que han sido muy de su gusto Astral Chain o Bayonetta 3 pues quizá no han sido lo que se esperaba pero desde luego es lo que él quiso hacer o Wonderful 101 vamos a ver creo que es una salida muy sonada me parece que es una de las personalidades más importantes del desarrollo del videojuego aquí somos mucho de nombres de grandes figuras que tienen su carisma y que para bien o para mal también lo imprimen en sus videojuegos sí que me parece que a nivel personal Hideki Kamiya es una de las personas más tóxicas que puede haber dentro del desarrollo del videojuego ¿qué es lo que ha ocurrido dentro? pues no lo sabremos yo imagino que confrontaciones seguramente dentro de la dirección cambios de ritmo de proyectos que tal vez no esperaba y entiendo que justamente por su personalidad tan marcada que pueda sentir que dentro de Platinum Games ya no pueda hacer lo que a él le gustaría ¿no? importante que quiera seguir haciendo videojuegos creo que una figura como la suya pues le da salsa y le da un poco un poco de picante ¿no? también a a lo que viene siendo la industria y vamos a ver dónde va y sobre todo qué es lo que decide hacer en el futuro y más importante todavía si cabe que ocurre con Platinum Games que del mismo modo que te digo que aquí somos mucho de caras visibles y de personas que lideren proyectos también te digo que él no hacía todos los videojuegos él solo en Platinum Games ¿no? y que seguramente habrá personas con muchísimo talento dentro de Platinum Games capaces de sacar hacia adelante los proyectos que ahora mismo estén desarrollando y que puedan hacer en el futuro por tanto entre entre un poco la esperanza de ver qué es lo que pueda llegar a hacer en el futuro pero sin el dramatismo de pensar que ahora resultará que Platinum Games no sabe hacer videojuegos porque Camilla no está yo creo que ni una cosa ni la otra que fíjate Javi que yo admiro el el trabajo de Camilla y creo que ha hecho trabajados en Platinum Games pero Vanquish acaba siendo el juego favorito de Platinum Games que he jugado nunca y no es suyo sino que es de Mikami así que por eso mismo que en Platinum Games seguro que hay gente aunque Mikami es una figura muy importante que ya no está por cierto no está en Platinum Games tampoco pero que siempre se pueden sacar ideas y se puede mostrar el talento de otras personas que a lo mejor no estén en primera línea antes de cerrar más jueguitos más cosas que hemos estado aquí tocando estos días y que no nos podíamos ir de este podcast tampoco es inmencional se nos acumulan muchos pero nuestro trabajo es contaros de ellos he estado jugando a mano por un lado a Payday 3 que por cierto lo tenéis gratis en el en el Game Pass y me hubiera gustado que tuviera más contenido sin duda es el mejor Payday de todos Starbreeze después de 10 años que hace ya del 2 lo intenta se sube al carro de unos gráficos mejores de una inteligencia artificial mejor y de todo lo que podríamos esperar de un juego más sofisticado con más posibilidades a la hora de acometer los atracos y todo eso y desde luego puesto al día en gráficos porque Payday 2 ya se siente muy antiguo imaginaos de hace 10 años jugarlo en compañía sigue siendo una maravilla esto es indudable ya os digo está en Game Pass así que si tenéis Xbox si tenéis amigos con los que echaros un par de atracos solo un par bueno en verdad son 8 así que puede ser que empecéis por un par y os los acabáis haciendo pero es que ya está no hay nada más de momento no hay nada más reseñable si tienen muchas skins que comprar y demás pero no es un juego donde yo haya visto que haya muchos modos muchas posibilidades si que es verdad que va a ser un juego como servicio pues como hemos comentado con Forza Motorsport por ejemplo que no nos cabe duda si miramos los antecedentes de Payday 1 y Payday 2 que le irán metiendo pues cada vez más atracos cada vez más escenarios cada vez más modalidades de juego competitivas y demás y que se quedarán muy muy nutridos pero ahora mismo de base es muy escueto de hecho jugado con menos de 3 amigos en cooperativo porque esto es para 4 también pasa que te pone bots y son muy torpes en situaciones es como lo trae avatar necesitamos ir mejorando y que lo vayan actualizando porque no se les va a poder por lo menos de momento dar órdenes entonces cuando ya sabéis que Payday es un juego de de atracar bancos básicamente en que se intenta todo por sigilo con hackeo sin que tal y cuando todo se lía pues ya te lías a tiros en caso necesario y luego tienes que salir de ahí con vida ¿no? no poderle dar órdenes a tus compañeros manejados por la IA manejados por la CPU los bots pues es bastante duro en un juego como este ¿no? tiene un punto de progresión muy interesante esto ya lo habíamos visto donde el jugador va desbloqueando mejoras permanentes que sirven para todas sus partidas y para todos sus agentes para todos sus asaltantes además mejoras importantes como hacer más daño con determinadas armas capacidades de hackeo superiores y demás pero ya te digo voy a quedar pendiente de Payday 3 porque creo que vamos a tener que hablarlo dentro de un tiempo otra vez porque este ha sido como aquellos juegos de lucha como aquel Street Fighter 5 y aquellos tiempos que venían super escuetitos de lanzamiento precio completo por supuesto y luego ya lo iban poco a poco metiendo más y más cosas así que lo que sí si tenéis Game Pass pues un par de atracos os va a funcionar super bien porque está bastante guay en Playstation 5 en cambio tiene bastantes cositas técnicas por arreglar aún hay caídas de frames hay cinemáticas que no disparan bien el sonido yo entiendo que son cosas que se arreglarán sí que te digo Manu ahora que hablábamos de los modos gráficos de Forza también que he echado de menos el interruptor típico de rendimiento calidad porque aquí como que todo te lo tienes que configurar tú como muy pecero la configuración visual para ser una consola ¿sabes? y acaba siendo un fastidio cuando no puedes cambiar esos modos porque claro al final claro si no lo puedes hacer rápido no vas a apreciar muy bien las diferencias de hecho ya es complicado cuando es rápido que yo siempre digo si no tienes dos pantallas simultáneas al mismo tiempo para ver las diferencias complicado ¿no? pero claro si encima pasa que te digo yo alrededor de un minuto entre que ves una cosa y la otra te cuesta más sacar conclusiones que es como se configura un jugador de PC pues que si le subo las sombras en alta que si le quito frames aquí para que me vaya mejor en resolución que no sé qué eso pues en consola no está el público tan acostumbrado y este juego pues lo tiene así y luego además de Payday he jugado a dos juegos en inglés RPGs japoneses unas chinadas que diría nuestro Sergio que decía la semana pasada como una casa pero que están bastante bien por un lado de Gaia 7 ya el 7 Bows of the Virtualist es el bueno pues la nueva entrega de este RPG táctico de casillas de este ese RPG como lo llaman ahora estrategia RPG bueno pues como Final Fantasy Tactics solo que es un un título humano que sirve muy bien de puerta de entrada si alguna vez te estabas pensando o no conocías this Gaia este 7 yo creo que es el mejor para ello es súper complicado pero bien explicado es bastante difícil te matan bastante en muchos combates lo cual lo hace más adictivo porque lo malo que tienen los juegos tácticos por casillas es que a veces son demasiado fáciles y tiene una historia totalmente ya de las manos una locura los personajes que presenta algunos son conocidos pero si no los conocen no pasa nada y creo que tiene además un sentido del humor muy particular y que y que bueno que le da mucha identidad a anime es verdad que tiene esos puntos de visual novel y además en que tienes que leer muchas cajas de diálogo y unos gráficos especialmente los combates que para nada representan el siglo XXI aunque vivimos o sea que con eso te lo digo todo porque son simplistas a más no poder pero es un juego que su dificultad y su gran abanico de posibilidades de ataques de combinaciones etcétera además de todo el sistema de tiendas de mirar numeritos atributos equipos etcétera lo hace muy muy adictivo para los amantes del JRPG y luego por otro lado está Fate Samurai Remnant que es el nuevo episodio de la saga Fate y que este sí ha salido bastante bastante bueno esto es una acción RPG para que no lo conozcáis para mí está mejor que Disgaea 7 incluso y también está solo en inglés esto es un gran problema pero que nos cuenta la historia de Iori que bueno se tiene que ir enfrentando a cuentos de samuráis vamos a decir pero donde los personajes son súper carismáticos o sea es una una forma distinta de contar las habituales historias de la mitología además con un punto sobrenatural muy fuerte japonesa y con un sistema de combate que funciona bastante bien la trama es interesante y los personajes también como os digo toda la parte espiritual e incluso tienes que conquistar unas fuentes espirituales que actúan como un poco los grandes hitos de la historia como las morras y de tal y las batallas están muy bien y se mueve se mueve rápido es una acción RPG que a ver no es bayoneta en los combates pero que creo que tiene también igual una buena diversidad de combos y demás para que no se hagan todo el rato lo mismo puede ser un poco repetitivo pero sí que es verdad que que funciona a la hora de moverte eso sí esto es marca más endémico del género por unos escenarios que no están muy llenos y bueno el problema como siempre de que no esté en castellano la dificultad es óptima también y además tiene algunas ideas de manera del grindeo y el autolevel y todo eso que me parece que le da un cierto bueno pues cierto caché a la vuelta a la saga Fate que hacía tiempo que no teníamos entregas de esta franquicia y con todo esto programita largo dejamos este 7x06 de reconectados y nada deseándoos a todos muchísima suerte en el próximo programa que ahí es donde sacaremos ganador entre todos los patreons más los que os hagáis patreons de esos dos juegazos actuales potentes modernos que sorteábamos a principio del programa Manu Jimeno muchas gracias por todo por esa pedazo de review de Forza te has quedado gustísimo hombre hombre es que con la cantidad de ideas que tenía en la cabeza necesitaba soltarlas a lo mejor ha sido un poco chapa pero bueno ya sabes que me gustan mucho los juegos de conducción y me parece que Forza Motorsport tenía mucha chicha que sacarle tanto lo mucho positivo como también lo negativo que tiene y me parece que no me he dejado nada en el tintero que es lo más importante desde luego además nos va acompañando la generación como decíamos gracias también a Saúl González por haberse venido a este programa que ya se lo hemos dicho antes y gracias como siempre abrazo gigante para todos nuestros patrons en especial para la familia de patrons de nivel 3 que son kickhead Sergio de P77 Jack84 Keshiro Joma Ferga Marmo Iván Gómez Disco Fake Lord Archer Soy Leyenda Jack R Salvador Guerrero Joaquín Martínez Rances O'Keefe Shadow E1 Duque Lele Pedro Amorá Gales Riesgo V Jorge Paul Ángel Cloud Luis Tercedilla Sacamuela Super Saiyama Adriano Bicho El del Bar de Vis Chapo Pablo y de los Nora Alan Saenz Josularios José Antonio Ramos Garru Garanday David G Saúl Rivero Jonathan Contreras Jorge Rodríguez Cata Starkov Rivia Pam Pam Oreyud Foyuse Snake Nercamud Mireia 51 Solari 21 Buguito Totoro Suriel Javier PG Alex Beppo Jesús Prieto Antonio Camis Salvador Escrivá Pepe Lésar Andrés Montero Satanás Corpetit Sergio Benítez Alberto Escolano David Hernando Marcos Rodríguez Héctor Rojas Toto M Miriam Héctor JP11 Jesús Vega Cuántico Mitch Neaus Beto Kun Kelsier Miguel Pérez Neo Parker y Sergio Snake Que gustito ver a tantos nicks aquí que ya conocemos bien que les hemos puesto cara a los que todavía no y que estuvieron en ese presencial claro que sí y que gustito poder seguir haciendo Reconectados gracias a todos amigos oyentes que bueno nos dejáis reseñas que nos dejáis al final comentarios y que hacéis posible que esta comunidad y que este proyecto siga adelante nos escuchamos en unos días chao chao chau 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 Gracias por ver el video.